El Corán dice que si Mikael abre la boca, los cielos parecen tan pequeños como una semilla de mostaza en el mar, lo que implica que se trata de un gran maestro del verbo. Este Mikael la también está en correspondencia con el ángel sabio citado anteriormente en el extracto de la Bita Gae. Estos atributos son también idénticos a la forma angélica del mismo nombre que parece manifestarse hoy en numerosos canalizadores y mediums. El problema es que el Mikael judeocristiano tiene un aspecto diferente. Es más de un guerrero y ángel vengador, considerado el líder de la milicia celestial. Encontramos sus hazañas en el libro de Daniel, el libro de Enoch, 2.55 de la flota de nuestra reina Tiamata. Esta última noticia había llegado a Dimege a través de las Nindigir, sacerdotisas, sobrevivientes y atrincherado en Mulge, astro negro, el planeta de los planificadores ubicado entre Udu y Dinsa, Marte, y Altar, Júpiter. Mi madre se apartó un momento y trató de ponerse en contacto con Tiamata. Namu lo había intentado varias veces, pero en vano. Intentó entonces ponerse en contacto con Kadistu también sin éxito. Estábamos un poco preocupados por la batalla que oponía a nuestra reina contra Miskuku, Ancestros. Era completamente voluntaria. Sin embargo, sabíamos que iba a terminar un día próximo. Nosotros nos considerábamos Kadistu, por lo tanto aquí estábamos aislados de todo, incluso de nuestros aliados. Mi madre se quejaba a menudo de la retirada progresiva de los planificadores, pero ella era tan responsable de esta situación como los Kingu, reales. Continúa referencia 2, el malentendido se debe a varias razones. La primera es que tanto Mikael en cuestión están cada uno a la cabeza de un grupo de ángeles, específicamente dos grupos opuestos, la segunda es que los gnósticos asocian a Mikael con Mercurio. Este descubrimiento nos retrotrae directamente al dios egipcio Thoth, el gran maestro de la sabiduría, mensajero de Ra, si asimilado a Mercurio por los romanos y a Hermes de los griegos. Bajo esta forma, podemos traducir a Mikael por Mikael al cargo del testimonio del elevado. Pero volvamos sobre el aspecto opuesto de Mikael. Otra descomposición de Mikael en sumerio va a alumbrarnos más. Mikael al cargo del zorro elevado o Mikael el combate del zorro elevado. En el curso de su lectura, usted va a familiarizarse con este zorro extraño, este chacal o perro del desierto que se encuentra en numerosos mitos y que no es otro que Enlil, Sept en egipcio. El Mikael guerrero que está a cargo de los asuntos del zorro Enlil y Sept no es otro que su futuro hijo Ninurta, que será responsable del ejército de Dios, que sabe el de Ani sobre Enlil. En cuanto a Thoth Hermes, compañero de R, el Sol, de Taosiris, Isis y Horus, ustedes no serán asombrados de saber que a menudo está en oposición con Sept y sus cómplices. El otro elemento que tiende a confundir estos dos aspectos contrarios es que en la mitología egipcia, Thoth protege el curso de R en su barca de eternidad y Set hace lo mismo con el falso dios Atún que para nosotros es An, deidad que también está asociado al Sol, y que es responsable de la separación del agua y de la tierra como la destrucción de la futura Aamente, la Atlántida. Thoth, el primer pájaro de su nombre provisional, está a la cabeza de Nungal, es decir, el Akkadio y Jiji, que no son otros que los ángeles vigilantes o ángeles caídos en Lilset y su futuro hijo Ninurta están a la cabeza de los Anuna. Todo encaja cuando se sabe que los ángeles vigilantes del libro de Enoch son los adversarios de Mikael Ninurta al servicio de Yahvé, Ani y Enlil. En resumen, diremos que este aspecto doble se explica gracias al hecho de que la energía Mikael se manifiesta en seres diferentes, que encarna en cada uno un apoyo grandioso a dos bandos opuestos. Las tradiciones confirman bien que Thoth y Mikael son unos mensajeros de, ese, Dios, es. Con respecto a Satanás que es mencionado en el extracto anterior, tendremos la oportunidad más adelante de descifrar sus aspectos múltiples y voluntariamente mezclados. Su lealtad a nuestra reina ciertamente la había elevado al rango más alto, pero ella también se había hecho involuntariamente cómplice de los reales en tanto que estos últimos habían luchado junto a Tiamata, esta situación corría el riesgo de comprometernos a los ojos de mis 56 Kutu. La inminente llegada de los Usumgal y los Anuna probablemente alteraría nuestra vida cotidiana. Dimege y su Samargi, así como toda nuestra colonia, celebraron una asamblea extraordinaria en el Atzu. Nos sentamos, como de costumbre, en el estrado del Consejo Ginabagul. Mis dos hermanas estaban envueltas en vestimentas de ceremonia, ellas rivalizaban en esplendor. La reina de la Samargi llevaba un suntuoso vestido de lino amarillo y una cinta escarlata con flecos de metal dorado. En cuanto a Seyed, ella reveló un gusto refinado que no conocía. Llevaba un largo vestido verde, seductor y ajustado, de mangas largas, escotado en la espalda. Su rostro resplandeciente llevaba una espesa peluca negra, salpicada de minúsculas estrellas doradas. Apreciaba mucho este tipo de tocado que Manny llevaba a veces. La discusión se intensificó muy rápidamente. Dimeje destacó con prontitud su deseo de no ceder a la menor exigencia. Sin duda ella estaba preocupada de que su posición social fuera perturbada. Que los Ginabagulmachos de Mudmul, las Pleiades, y sus dirigentes vengan a manifestar su fidelidad a la Samasutum y los planificadores de Uras, gruñó ella irónicamente en la asamblea. No podemos aceptar tratos de parte de los soldados. Si los guerreros Usumgal y los Anuna esperan someternos, vamos a hacer que muerdan el polvo. Traté de calmar la situación. Ninguno de nosotros quería entrar en combate. Además, nosotros éramos superados en número. Las tropas disponibles de Miskuku debían ser varios miles. Las voces se elevaron con fervor. Mam trató de hacer razonar a su hija, pero Dimeje era muy obstinada. Era difícil comunicarse con ella cuando manifestaba su cólera. Se enfurecía rápidamente y sus palabras no seguían más sus pensamientos. Udili, mi brazo derecho fiel, me pidió permiso para intervenir. Yo se lo di, sacudiendo la cabeza. Minungal se puso de pie y levantó los brazos. Desde su imponente estatura, pronunció con voz penetrante. El ejército victorioso nunca podrá extorsionar a las Amasutum de Uras sin el riesgo de aislarse totalmente del resto de este universo. Uras claramente no está más bajo la protección de los Kadistum, pero siempre estará bajo su vigilancia benevolente. Los aliados de la fuente jamás abandonarán por completo un lugar sobre el que han trabajado. Esto es lo que hemos aprendido, nosotros, los Nungal, cuando estuvimos entre los Sukal. Ustedes saben sin duda por qué Tiamata nos había entregado a esta cepa de planificadores. Los Sukal son aliados a los Urma. Los Indugud provienen de Cepa Surma y Kingu Babar. Hoy en día, todos ustedes aquí en esta cámara, probablemente piensen que nuestra metamorfosis nos acerca a los Kingu Babar, pero nosotros, Nungal, somos bastante Indugud en nuestros cuerpos y Sukal en nuestros corazones. En retrospectiva, y después de todos estos acontecimientos, me pregunto hasta qué punto Tiamata conocía nuestra filiación oculta. Fuimos creados por el muy santo Enki y Namu a quien vamos a dar gracias eternamente. Dormíamos en alguna parte en el fondo de la reserva de la herencia genética de Nalukara. Namu, Dankina y Enki nos despertaron para 57 siempre. Somos los dignos herederos del conocimiento Karistu. Nosotros no somos más que aproximadamente 300 sobrevivientes, pero haremos todo lo que esté en nuestro poder para protegerlos a ustedes y mantener la paz. Tiamata encontró que la paz estaba en peligro a causa de la manifiesta conspiración de los Usumgal. Rindamos homenaje a la reina que ha participado Usumgal. En una guerra absurda, pero que estaba dedicada a preservar la misión principal de la Samasutum, la de mantener la paz en el sen de los Jinababul. Donde sea que ella esté, démosle seno a Bul. Gracias eternamente. Un murmullo se escuchó, Seth llamó a la calma por respeto a Tiamata. La asamblea se levantó. Un profundo silencio se implantó en la sala. Finalmente Udili concluyó enfáticamente. Cuando nos encontremos con los Usumgal y sus Anuna guerreros, nosotros les presentaremos la joya a nosotros de este planeta. Les mostraremos un Namlu. Ellos no podrán repudiar la obra de los Karistu. Namlu, el ejército de Upsukina, Maya en las Pleiades, no desplegará su insignia victoriosa en Uras. En nombre de la vida, velaremos por eso todos juntos. En la destrucción de Leviatán, de Gustave Doré. Las Leviatán tradiciones judías que se encuentran en la exégesis rabínica, copiadas de las creencias mesopotámicas y egipcias, explican que el abismo llamado Teón, de Tiamat, se levantó y amenazó con sumergir la obra de Dios. Pero, en su azúcarro de fuego, Dios cabalgó los vacíos y le lanzó, grandes descargas de granizo, de relámpagos y de rayo. Dios expidió así a Leviatán, el aliado monstruoso de Teón, de un golpe sobre el cráneo así como al monstruo Raable hundió una monsespada en medio del corazón. Teón, el abismo, y sus acólitos monstruosos representan por supuesto a Tiamat y sus aliados, cuya inmensa mayoría fueron destruidos, expulsados o incluso enterrados bajo la tierra, es decir, en el mundo hueco del Atzu, el abismo. Usted lo habrá comprendido, esta alegoría grotesca pretende atestiguar el amortajamiento del culto de la diosa-diosa madre y de la fuente por usurpadores extranjeros. Ya sea que se trate de Marduk que caza a Tlamat, ah, de Seth que persigue a Popis, de Zeus-Ue que mata a Tifón, de Mikael que elimina al villano Satanás o todavía de Yahveh que elimina a Teom-Teom-Leviatán, la historia estrictamente es la misma cada vez. Ciertos pasajes bíblicos relacionan también los monstruos abisales, adversarios del, a bueno e irritable Dios único, a los países enemigos, como Egipto, el público empezó a corear el nombre de Udili. Sin pensarlo, me aproveché de este solemne momento para darle un nuevo título al primero de nuestros Nungal. Yo le asigné rápidamente un nombre con la ayuda de Lemesa, la lengua matriz. Ceut y se volvió totalmente natural para 58. Mi, Aliento, o Espiritu, de la vida de las aves, Tot. La asamblea agradeció enormemente mi gesto y elogió el conocimiento divino del primero de nuestros Nungal. El maestro en ciencias y en expresiones estaba muy conmovido por este nuevo nombre y el eco que suscitó. Ceut y uno no pudo resistir la tentación de hacer lo mismo y aconsejó a toda la sala que desde ese día él también me denominaría Tag 2, el que multiplica el entendimiento. La asamblea se regocijó con redoblada energía. Yo estaba muy molesto de tener un nuevo apodo, tan fastuoso y difícil de soportar como los otros. Dimege me hizo una sonrisa de complicida, mostrándome su apoyo inefable. Seed notó esta manifiesta complicidad y le dedicó una sonrisa. Por su parte, nuestra progenitora parecía más ausente que nunca, la falta de expresión de su rostro me reveló que algo raro estaba uno. Los puristas habrán comprendido que se trata del nombre de Tot, que se lo encuentre egipcio bajo la forma de Geuti. Este nombre es un misterio para los egiptólogos, porque es casi intraducible. La traducción más plausible en egipcio daría algo como el de Geut, pero este lugar es totalmente desconocido, y con razón. Este término es de nuevo el Jinaagul sumerio y se desglosa de la siguiente manera. El DJ no existe en sumerio acadio, es natural que sea reemplazado en asirio babilónico con la partícula C que coincide con el sumerio ZL, aliento, Spiteitum, U, pájaro, y Ti, vida, que nos da Ceuti aliento, o Spiteitum, de la vida de las aves. Ahora que este espinoso problema definitivamente está resuelto, vemos quién es este Geuti y Tot de los egipcios. Tot frecuentemente es representado bajo la forma de un ser con cabeza de ibis. Hay que saber que el ibis es a menudo señalado como el ave que simboliza al muerto que viaja al otro mundo antes de alcanzar la luz. Con este fin, Tot es justamente el que aporta al difunto el soplo de vida. Discutimos anteriormente el papel similar al de Zed respecto del dios solar, excepto que al contrario de Zed, Tot defiende al dios sol no con una espada, sino con fórmulas mágicas, porque es un gran mago. Añadamos que Tot personifica el conocimiento, la ciencia y la escritura. Es generalmente considerado como el ave salida de Ta, de quien vamos a hablar ahora mismo, 2. Se trata pues de Ta. Así como para Geuti, Tot, este nombre no es traducible, pero todo el mundo se pone de acuerdo para decir que Ta es un creador de imágenes, creador de clones, lo que conduce a los expertos a traducir esta palabra por el hacedor. Precisamente es el epíteto de Samenki, que es Nudimud, el que da forma y da luz a las imágenes igual el clonador. Representaciones muestran a Ta sentado como un alfarero. Un himno de Lunit, Esna en el Alto Egipto, señala que Tata Tenem comenzó primero el mundo de los dioses. Efectivamente, Samenki dio a luz a los Nungal. Por otra parte la descomposición de Ta en su medio acadio, la eno se escribe en egipcio, nos da el sentido escondido por este nombre. P.O.P.L., Entendimiento, y Ta, Multiplicarse, es decir el que multiplica el entendimiento, primeramente el de los dioses y, luego, como le veremos, el de la humanidad, lo mismo, el epíteto principal de Ta es bella de cara, al igual que como Saam el señor de buena forma, o bello, en sumerio. Ta es también un dios de las profundidades terrestres como casualmente, en que es el rey de los abismos. Su reino es Atzu de donde será desglosado el término egipcio del que volveremos a hablar en este libro, a saber el Atzu, es decir el abismo. Ta hace crecer los minerales en las profundidades de la tierra, se ocupa de la fragua y del oro, es el herrero divino. Veremos que esto es exactamente lo que Saam Enki hará, cuidar de las minas de oro para los Jinabagul. Ta es el protector de los artesanos, es el constructor del mundo. Uno de los epítetos de Enki bajo su nombre Akadioea, es Saitin y el que es la fuerza principal o maestro albañil. Después de este despliegue de correlaciones aparentes, y exploraremos otras más luego, sería extraño no considerar obvio que Saam Enki corresponde a la deidad egipcia llamada Ta. 59. Sucediendo. No podía deslizarme en su mente para saber más, Mam tenía constantemente cerrado su sabra. La reunión había terminado, llevé a Mamito a nuestros apartamentos para que ella me revelara la razón de su comportamiento. Nos sentamos frente a frente. Danquina puso sus manos entre sus muslos. Uya, su hembra Uubi, mono, salió de la parte trasera de la habitación y saltó sobre su regazo. Mam cariñosamente la acarició. La mirada de la reina del trono vagó un corto tiempo antes de fijarse en mí con insistencia. Hijo mío, dijo, tenemos que salir de este planeta rápidamente. Estamos en peligro aquí. Tenemos suficientes barcos para evacuar Uras. No me hagas ninguna pregunta, partamos ahora. Me sorprendió este anuncio. Al verme un poco aturdido, Mam insistió y precisó su propósito. Antes de que nos encontráramos, tenía el don de la clarividencia que no podía dominar del todo. Yo creo que tú también tienes este poder. Ahora que estoy unida a ti, la fuerza del Niyama se apoderó de todo mi ser. Este poder me afecta mucho, mi hijo. Me impide el sueño, transforma mis noches en sueños terroríficos y suscita amenazas que dañan mi espíritu. Veo terribles acontecimientos. Los seres perversos que destruyeron la flota de nuestra reina provocarán la amargura sobre este mundo. Los Namlu caerán y los nuestros sufrirán a un punto que tú no puedes imaginar, mi hijo, veo sangre, mucha sangre que fluye. Sus palabras inspiradoras me conmovieron. Pero yo estaba partido entre sus palabras y las que los planificadores me habían dicho antes de la batalla. Tú vas a observar diferentes formas consumirse y experimentar lo condicional e incondicional. Nunca olvides que eres el dueño de tu Cisagal, encarnación. Los pasillos estrechos que usted ha elegido pedir prestado te ayudarán a reunir Jisú, la sombra, y Zalab, la luz, y no a separarlos. Yo había elegido este destino. Me parecía mejor no oponerme a él. Vi a mi madre. Sus ojos estaban húmedos en el recuerdo de sus sueños agitados. Otro problema se me presentó. Madre, nosotros no podríamos escapar de aquí todos juntos. Tenemos suficientes naves para nosotros, pero los sesenta Jigirla que hemos recuperado y los pocos ejemplares que tiene Dimege no serán suficientes para evacuar a todas las Amargi. El pecho de Namu se contrajo. Su voz acariciante se volvió más cortante. Tu notable ternura de corazón te vuelve ciego. Las Amargi están apegadas a este planeta, ellas nunca lo dejarán. Dime mejor que tú prefieres quedarte aquí para medirte con tus Kutu. Sesenta, tu reacción me confunde. Estoy en contra de cualquier hostilidad, le contesté. El Niyama puede alienar y calentar todo Spiritu, por más benevolente que pueda haber sido originalmente. Elijo la sagacidad y no el combate, me respondió ella. ¿Tú prefieres huir que ayudar a los Namlu y los Ukubim, o Moneander Talensis? ¿Eliges abandonar todo eso por lo que peleaste? No pareces entender, hijo. Este mundo se va a transformar. Se va a desgarrar bajo la influencia de nuestros hermanos corruptos, se hundirá en la locura. Tú y yo no podemos hacer nada. Cualquier ser que se apegue en este mundo por venir, será presa de la ruptura y la soledad. Yo quiero preservarte, mi hijo, del miedo, la desesperación y de la muerte. Los tiempos cambian, Sagan, nada es eterno. Ha pasado demasiado tiempo desde que este planeta está bajo la influencia oculta de la realeza Jinagul. Siempre hemos ocultado esta verdad a todos los nuestros que están bajo la administración de Margida, la Osa Mayor. Si Tuskuku hubieran sabido que el sistema Tiamaté, sistema solar, estaba bajo el dominio creciente de sus eternos rivales, los Kingu, no hubieran dudado en venir aquí. Eso es lo que está sucediendo hoy en día, pero por una razón diferente. Desde hace mucho tiempo que hice lo que estaba en mi poder para mantener la luz en este planeta. Ya no tengo más el espíritu de una aventurera. Los Kadistu dejaron este lugar por buenas razones, la razón es que dejan este planeta bajo nuestra vigilancia. Eso es lo que ellos me sugirieron. Los Kadistu no sugieren más que en muy raras ocasiones, mi hijo. Si realmente te indicaron a seguir este camino, que así sea. En este caso, no tomes mis comentarios en consideración. Mam se sumió en su silencio. Su rostro se oscureció brevemente. Sus ojos vagaron como ella estaba acostumbrada a hacer desde que llegamos aquí. Finalmente se acercó y me abrió grandes sus brazos protectores. Mi hijo, agregó, yo te apoyaré hasta la muerte si es necesario. Me sentía culpable por haber transmitido la fuerza de Niyama a Mamitunangu. Su rostro no se iluminaba más como antes. Ahora tenía una mirada seria y silenciosa. Era el precio a pagar para prevenirse de un ataque extranjero. Lamenté amargamente ser el hijo de un Usumgal y llevar el rayo omnipotente. La duda me invadió, yo habría querido gritar mi desesperación. Sí, nada permanece igual en el mundo de la materia y Uras estaba incluido como un modelo concreto de este principio inquebrantable. Un cansancio vino de repente sobre mí. La falta de sueño, probablemente, o el mareo causado por la evidencia de esta realidad, o simplemente las dos cosas asociadas, provocaron en mí una fatiga terrible. Me dejé caer pesadamente en la cama, Nam me descalzó. 61. Me despertaron las campanas de salín que sonaban insistentemente. Varias máquinas voladoras pasaron sobre la ciudad santa. Sus vientos combinados levantaron la cortina de nuestra habitación. Corrí al balcón y vi a una gran multitud en las calles. Bajé las escaleras de cuatro en cuatro y me precipité en la avenida principal que conduce a los barrios bajos donde se mezclaban Amaharji, Nungal y Anuna. Yo me abrí paso entre la multitud. Todos correaron en Ki, en Ki. Como para convencerse de que yo iba a resolver este enigma en un guiño de ojo. Zeuti, Tot, vino a mí y me dijo que había embarcaciones Kingu que solicitaban asilo en el corazón del Atsu. Ellos eran perseguidos por las tropas de Miskutu. Esta situación no estaba hecha para arreglar nuestros asuntos. Seet y Namu vinieron a unirse con nosotros, ambas parecían muy renovadas. Ellas me aconsejaron no darles permiso. Es cierto que si aceptábamos, corríamos el riesgo de ponernos en dificultad de cara a los Usumgal y Susanuna. Le pedí a Zeuti, nuestro primer Nungal, de transmitirles la prohibición formal de posarse en el centro de la cavidad del Atsu. Ellos podían sin embargo, refugiarse en las profundidades de la corteza terrestre y las numerosas cuevas naturales y túneles que oculta. Yo sabía que esta prohibición podría, también, perjudicarnos, pero no teníamos otra opción. Los Jigirlas reales se fueron sólo cuando las Amarji sacaron sus armas y las apuntaron sobre ellos. Así fue que, un número de Kingu, en fuga frente al adversario, finalmente se refugió sobre las montañas de Uras, era al menos lo que todos pensamos aquí en el Atsu. De repente nuestra posición fue mucho más clara. No podíamos hacer otra cosa que entrar en el juego de los Usumgal. Yo me tenía que poner en contacto con mis Kuku, pronto. Debíamos marcar nuestro territorio y señalar nuestra presencia a todos los recién llegados. Le ordené a Zeuti, Todd, tomar el mando de un centenar de Jigirlas y patrullar el exterior del planeta. Ellos tenían que estar en contacto permanente e informarnos acerca de la evolución de la situación. Mam, Seth y yo estábamos posados en Aria, el gigantesco continente boreal casi despoblado donde las Amarji habían establecido varias estaciones científicas. Aria es un país muy verde donde el viento del norte sopla agradablemente. Esto último producía a veces aires melodiosos en el borde de la pendiente que conduce al Atsu. 62. La caída de los ángeles rebeldes, una pintura anónima del siglo XIV. La caída de los ángeles les rebeldes, opositores de Diosan, el Dios, se explica por el episodio en donde los Kingu, dragones o reptiles reales, se ven perdiendo la batalla contra sus propios herman hermanos, a saber a Nuna Usumgal y sus líderes. Esta derrota obligará a la mayoría de ellos a refugiarse en los pliegues de Ungal la Tierra u otros lugares inaccesibles para los mortales comunes. O inaccesibles otros acontecimientos históricos vienen a mezclarse con este episodio, como el hecho de que todos los Jinahul son finalmente encadenado a la Tierra por las acciones específicas realizadas por los planificadores. Realizadas el eterno conflicto que opondrá a la vez a los ángeles del Dios de la Tierra, a Nuna, los terno ángeles de Yahvé, y el Nungal, los hijos del Elohim, también vendrá para perturbar este hijos esquema original. 63. Era la primera vez que pisaba el suelo de este nuevo territorio. Área 1 es muy salvaje, la zona sobre la que estamos ubicados está salpicada con repliegues naturales. Las cimas de las montañas más altas estaban cubiertas de nieve. Esta fue la primera vez en mi vida que vi tal fenómeno. Ningún Ugubi, Mono, o Ukubi, Género Homo, se habían establecido aquí. Las pacíficas llanuras estaban bañadas en un clima templado. Sin embargo, estas temperaturas estaban muy lejos de las de Margida, Osa Mayor, y de Mudmul, las Pleiades. Se temblaba un poco. Mam de repente dijo. Ha llegado el momento. Sacó un pequeño cristal amarillo de la funda de su cinturón y lo hizo dar vueltas por encima de su cabeza. Al tiempo de volver la cabeza varias veces para escanear los alrededores, dos Namglu aparecieron de repente en nuestra dimensión. Estos me parecieron incluso más grandes que aquellos que teníamos la costumbre de abordar. Su estatura me impresionó terriblemente. Seth y yo no sabíamos que era posible convocar a los Namglu con la ayuda de un mineral. Estos son los Namglu provenientes de los niveles más altos. Yo soy la única poseedora de este cristal, nadie debe ser informado de la existencia de esta piedra. Dime que es su guardiana cuando estoy lejos de este planeta, susurró nuestra progenitora. Namu se dirigió a ellos con la palabra. Bienvenidos y gracias por honrarnos con vuestra presencia. Mam levantó la mano. Los dos seres grandes como montañas respondieron de la misma manera. Uno de ellos cambió de repente de fisionomía. Fue entonces cuando me di cuenta de que los Namglu eran polimórficos. Mi asombro todavía se incrementó cuando el ser se dirigió a nosotros en nuestro idioma. Las criaturas del mundo de la dualidad buenos compañeros cuando momentáneamente se desprenden del ego para abordarnos. Es siempre una alegría encontrar Tessulatm, reflejo brillante. Estos son tiempos difíciles para los aliados de la fuente. Los especímenes de iluminación limitada, pertenecientes a nuestra propia familia, llegan a Uras. Usted no los conoce todavía. 1. Aria designa a la Antártida. Encontramos este término en la fonética sumería ría, país de los desiertos, la región. También tenga en cuenta la presencia de esta palabra en el vocabulario latino cuyo significado es melodía. Pero donde Aria es muy sugerente es que este término significaba el primer lugar sánscrito nombre de los colonos que se asentaron en la India, el mismo término se utilizó posteriormente para designar nobles o maestros, Arya. Aria se encuentra por otra parte también en el libro egipcio de los muertos bajo la fonética ría cuyo significado es guardián, pero sobre todo portero de la apertura de la Amentet, o Amenti, es decir, guardián del otro mundo, la morada de los justos en los textos funerarios egipcios. Los egipcios de las dinastías más recientes desgraciadamente confundirán este otro mundo en relación con el Duat terrestre, con la Amenti, la Atlántida. 64. Son diferentes de los Kingu. Ellos han cazado a vuestros creadores y están actualmente en conflicto con los Kingu. Ellos perturban la frágil quietud que habita Tiamaté, el sistema solar, y desean transformar esta parte de nuestro universo. Sí, nosotros hemos visto a estos seres. Nuestros fundadores también nos hablaron de ellos y los lazos que tienen con los Kingu. Ellos los llaman Gilimana, bestiario celestial. Los últimos Kadistu con los que nosotros estamos actualmente en contacto son los Urma. ¿Qué podemos hacer ahora para complacerte? Nosotros hemos pensado que sería apropiado presentar a vosotros a estos Jina'agul para que sean testimonio del ingenio de los emisarios de la fuente. Vuestra presencia así revelada no podrá más que contener sus planes maliciosos. El cielo es inmenso. Sus estrellas van al infinito, algunas nacen hoy mientras que otras mueren al mismo tiempo. El océano es grande y sus perlas son innumerables, pero algunas pueden parecer más agradables a la vista de los demás. Uras es vasto y sus diferentes formas de vida tienen un número considerable, sin embargo, están todos sujetos al ritmo de Kigal que establece la vida, la muerte y el renacimiento. Si una forma de vida primitiva emanada de la fuente desea instalarse sobre Uras, nosotros no podemos detenerlos. El Kigal de Uras es un lugar donde los cambios son regulares. Es un mundo de cambio y dualidad. Este mundo irá a la ruina si los planes de los Jina'agul no se revierten ahora. Ustedes mismos están en peligro. Sí, no lo ignoramos, Subatán, reflejo brillante. Nuestra función principal era mantener el Kigal de Uras para los emisarios de la fuente. Lo hemos hecho durante muchos Limangum, milenios. Ahora, un maestro del Kig fue designado para su cuidado. Nosotros nos alegramos que se trate de su hijo. Nada sucede por casualidad Subatán. Nuestros fundadores no han sido realmente expulsados de Tiamaté, el sistema solar, pero se han retirado temporalmente para permitir la dualidad tomar sus derechos en este mundo en el que los procesos evolutivos del alma predominan en gran medida. Sin embargo, los fundadores siempre vigilan. Nosotros nos remitimos a tu criterio y al de tu hijo Enki. Si ustedes piensan que es juicioso que nos presentemos a sus hermanos, entonces es con alegría que nosotros os dejamos hacerlo. Mamitu se puso de acuerdo con los dos Namglu sobre la forma de proceder, y estos últimos desaparecieron de nuestra dimensión cuando nos despedimos. Seth y yo fuimos movilizados por este encuentro un tanto sobrenatural e instructivo. Era conveniente que la entrevista con Miskuku se hiciera en el lugar. Estábamos relativamente protegidos sobre área gracias a las numerosas bases Amarji ubicadas allí. Sin embargo, Namu estaba pensando en otro lugar. Pero nosotros no lo sabíamos por el momento. 65 Aproveché ese momento de suspenso para finalmente preguntar a Mam sobre el origen de los famosos policías Urma. Mam prosiguió sin vacilar. Los Urma son guerreros formidables. Forman la milicia principal de los Kadistu. Cuando las situaciones difíciles deben resolverse, los Urma son generalmente designados para poner orden donde no lo hay más. Los consideramos como el ejército del cielo, a veces como los soldados de la última oportunidad. Pueden ser bastante feroces. Ellos no abandonan la lucha a menos que el Consejo Superior Kadistu se los demande. Su casa original se encuentra en Sipatiana, Orión. Como ya te lo he dicho, varias colonias Jinagul dirigidas por tres seres, reinas, sobrevivientes de la Gran Guerra se asentaron cerca de los Urma. Este es un caso excepcional, porque los Urma son bastante independientes. Sin embargo, esta combinación ha dado sus frutos a través de la creación de una raza híbrida que es, al parecer, notable. Paralelamente, los Urma hicieron lo mismo aquí con los Reales Bavar, lo que resultó en los Inbhugud. Cuando pueden, los Kadistu que evolucionan sin mucha dificultad en la frecuencia del ki se enfocan en mezclarse con las especies que luchan por elevar su nivel de frecuencia. El gesto de los Urma fue para reequilibrar la conciencia Jinagul mezclándose con ella. En este caso, la presencia de un pequeño grupo Urma dentro de los Kadistu a cargo de la planificación de Uras permitió instaurar un entorno de seguridad mínima. Cada planificador fue capaz de hacer su contribución a la construcción de este parque natural. Los Ukal fueron los responsables de la inserción de los vertebrados ovíparos. Los Nimuno a la cabeza de U, insectos, son los diseñadores de diferentes artrópodos que se encuentran aquí. Los Agal de Gaxisa, sirio, se han ocupado de una gran parte de la fauna marina y, especialmente, la marcación de las Simcusus, ballenas, y los Kitku, delfines, cuya función principal era reequilibrar la tasa vibratoria del kit estaba extremadamente baja en una época en que los Kingu habían sobrecargado Uras de gigantescos Usmus, reptiles salvajes. Estos son los Urma que tuvieron la desgarradora misión de la limpieza del planeta dirigiéndole un proyectil destructivo. Gracias a esta intervención, y, posteriormente, la introducción de las Simcusus, ballenas, y los Kitku, delfines, la frecuencia del Ki pudo aumentar considerablemente, dándole una tasa vibratoria muy especial. Después, algunos Hina'ul como los Kingu rojos tuvieron problemas para mantenerse más de 5 U, días, completos en el Ki de Uras. Los Babar y los Indugut parecen, por el contrario, tolerar bien esta frecuencia. Son muchos los Kadistu que han aportado su saber no sólo en la fabricación de los Namlu, pero también de las diferentes variedades de Adán, animales. Tú todavía no has visto un Urma con tus ojos. Como su nombre indica, su cara parece el de un Pirid, león. Su aspecto felino está relacionado al de los felinos que ellos introdujeron aquí. Uno término que se encuentra en el Sumerio y cuyos significados diversos son muy explícitos. Insecto volante, príncipe, ser elevado, alto. 66. La frecuente intimidad entre los Urma 1 y Tiamate, el sistema solar, no comenzó hoy. No es sorprendente verlos rondando todavía alrededor de la zona luego de la retirada progresiva de los emisarios de la fuente, al parecer inevitable. Esto nos muestra que nosotros debemos seguir confiando, los Kadistu siempre tienen un ojo en este mundo, el viento se puso a soplar con violencia, cortando en seco la presentación de mi progenitora. Ella se agitó de una manera inusual. Miró el cielo detrás de mí, y luego cerró los ojos entreabriendo los párpados. Una lágrima comenzó a rodar por su mejilla mientras que un trance repentino se apoderó de ella. Odio esos momentos cuando Man se transforma a pesar de sí misma en una profetisa. Cayó de rodillas y en voz alta predijo la inminente llegada de mi creador y sus asociados. Está ahí, él llega, el asesino de nuestra soberana. Su proyecto es terrible. Los vientos furiosos soplan con él. Ella declina como una estrella fugaz en la noche, ella, la fiel embajadora de la fuente que soñaba con una tregua definitiva para todos los Jinabarul. A la sombra del patriarca se desliza una carnicería, el seductor de las naciones. El Sipad, pastor, del rebaño cuya marcha es vacilante. Sus designios son siniestros. La multitud lo honra a ciegas con una sola voz. Él se sacia de sus penas y de su trabajo de la tierra, y ella sepulta a Ama, madre, se sumerge en las profundidades del océano. Nadie puede hacer nada, la oleada, la inundación, me di cuenta de repente de que el vestido blanco de mi madre parecía tener un brillo dorado. El viento redobló la intensidad y nuestras ropas se agitaban bajo la violencia de la tempestad. 1. Al igual que Urma, literalmente gran guerrero, el término sumerio Pilic también designa un león. Sabemos que el león simboliza la realeza debería sorprendernos ver homófonos Pilic significando brillante y luz. Es inútil insistir en el hecho de que durante siglos, hasta diremos milenarios, la realeza era considerada como aportadora de la luz a los pueblos de la tierra. Las numerosas etnias en todas partes como la de los Bantúes, África, en el sur del Ecuador, asimilan el fuego celeste, el sol, al león. Si se descompone fonéticamente a Pilic en su medio a Cadiopele, entendimiento, la partícula río que no existe igual río, gobernar, vigilar, o rego, arma, conseguimos calificativos completamente apropiados para los planificadores guerreros denominados Urma. También añadamos que el lugar de residencia de Urma es Orión. Entonces, sobre los mapas del cielo, a menudo vemos a Orión representado con una piel de león sobre su cuerpo o sobre su escudo. En la mitología griega, Orión es un cazador temible. Él es el amante de Eos, un gran diosa madre. Robert Graves, en su obra sobre la mitología griega, R, 5, indica que Eos provendría de la diosa madre Indiausa, de sus dedos de sangre. Cuando descomponemos Usa en Sumerio Usa, obtenemos el agua de las fundaciones o la fuente que lleva. Del mismo modo, Eos en griego se traduce por Eus el agua que guía o Eus la morada de la sangre. Esto nos señala que Orión es compatible con el culto de la diosa madre, la que posee la sangre de la elevación que ampliamente hemos tratado en la primera obra. Exactamente esto es lo que hacen los Urma en su combate contra los Jinaagul machos. Apoyan una parte de los Jinaagul hembras, a Masutum, y las protegen contra los machos o Kingu, los dragones. Lo mismo, Orión persigue las Pleiades en el cielo. Es una coincidencia que los Urmas son los enemigos de los Jinaagul denominados Anuna, justamente nacidos en Mulmul, las Pleiades. Para acabar, precisemos que efectuando una descomposición estricta del término Sipaceta eleana, Orión en Sumerio, se obtiene guardián fiel de los cielos, lo que está una vez más de acuerdo con el rol de los Urma. Como siempre, todo se pone de acuerdo. 67. Seth fue empujada contra mí, sacudida por la corriente de aire. Namu abrió sus brillantes ojos color azafrán como el sol y de repente exclamó. Tienes que huir, tienes que correr. Corran mis niños, corran. Me volví hacia el océano y vi un ardiente resplandor abrazando el horizonte. Sin pensarlo, le pedí a Seth que tome el control de nuestro Jigirla. Tomé a nuestra madre por los brazos, pero ella estaba todavía en trance. Ella se resistía. Sin embargo, intenté jalarla con dificultad hacia la nave. Uno de los dos Namglu reapareció y me ayudó a llevarla. Una vez Mame estuvo segura, desapareció de nuestra dimensión. Nuestra nave despegó. Salimos de Aria a toda prisa. Nuestro Jigirla se precipitó en la seca, apertura, dejando atrás la amenaza inminente. Las naves amargi vinieron a unirse a nosotros, sin duda a aquellas que estaban estacionadas en el continente. Contra todo pronóstico, recibí un mensaje telepático de mi Creador. La victoria es total. Reencontrémonos lo antes posible mi hijo. Ansío volver a verte. Su mensaje sonó en mis oídos como una orden. Empecé a temblar. Anne no había cambiado y su victoria sobre su enemigo no había pacificado su humor inestable. Miré a Man mientras Seet estaba en los comandos. Ella progresivamente recuperó el ánimo. Ella nunca recordaba sus visiones, pero vi en su rostro cansado que ella sabía que nuestra reina había perecido en la batalla final y que su nave se estrelló en pleno mar. Ella me sonrió lo mejor que pudo. Sus sagra estaban abiertos, yo son de él la situación. Yo no quería reencontrar a mi Creador en el Atzu, no fuera que luego pusiera presión sobre mí para establecerse allí con sus soldados. Era necesario preservar la esencia del Atzu como un lugar de imparcialidad. La estancia en el abismo de Uras no había sido concedida a los Kingu, no podía serlo para los Anunadean. Mam interceptó mi incertidumbre y me tomó la mano. No vamos a cambiar en nada nuestro plan. Nosotros presentaremos la especie en Amlua Tuskuku, pero en Kankala, África. No les daremos elección, me susurró ella. Fue así que este episodio excepcional fue programado. A nuestro regreso en el Atzu, me puse en contacto con mi Creador con la ayuda del Kinshaw, Telepatía. La cita se fijó para un reencuentro entre Sud, Díaz, en Sinshal, la reserva de bípedos de Kankala. Esta demora voluntaria era una manera de mostrar nuestro monopolio sobre Uras. An y los suyos tuvieron que aceptarla con amargura. El día de la reunión, descubrimos que el mar había cubierto momentáneamente la punta norte de Kankala, África, debido al maremoto que causó la caída de la nave nodriza de Tiamata. Cuando Sinshal estuvo a la vista, hicimos frente a la imponente armada victoriosa situada debajo. Desde lo alto del cielo, los guerreros de mi Creador parecían un enjambre de moscas. Los primeros reflejos velados del sol se enfrentaban a la barrera nubosa. Una calmante luz suave 68 bañaba el altiplano, donde una gigantesca nube de polvo se levantó hasta el cielo. Me pareció por un momento que el sol finalmente pudo atravesar las nubes malditas. Los Anuna no habían perdido su sentido de la disciplina, a pesar de la fatiga y el hambre. Sus filas eran rectas y bien cerradas. Debían ser casi 300.000. Todos no debían estar allí. Una voz resonó en mi cabeza. La puntualidad es de rigor para este tipo de asamblea. Era el tono amargo de Ansar, el Creador de mi Padre. Asamblea. Era el tono amargo de Ansar, el Creador de mi Padre. Nuestras naves aterrizaron frente al ejército reunido. Nosotros no éramos muy numerosos. Mam, Seyed, Ceuti y Dimeje me acompañaban. Estábamos flanqueados por una centena de Nungal, nuestros 40 Anuna y de 400 Amarji. El estupor recorrió las filas de mis Kuku, ancestros, cuando las tropas descubrieron la fisonomía de los Nungal. La blancura de su piel provocó un problema sin precedentes. Una voz se elevó de los grupos militares que dan Kingu aquí, matémosles. Namu se interpuso violentamente y gritó en voz alta. Vuestra presencia en Uras es un atropello que no se puede tolerar. Vosotros no sois bienvenidos. Nosotros no tenemos que justificar nuestros lazos con especies específicas en este lugar de intercambio. Mis Kuku, ancestros, salieron de la masa. Todos estaban presentes. La Amu, La Amu, Ansar, Kisar y An. Ninmai y Enlil seguían la procesión. Me sorprendí al constatar que Enlil no había sufrido la misma transformación que los Nungal. Fue la asociación de los genes de Namu y de los míos lo que había anulado su transformación en Derivar Inguud. Todo esto era increíble. Tú no has perdido tu sentido del poder, todavía das órdenes como tu difunta maestra, lanzó Ansar. Es inútil ser celoso, tu diseñadora no está aquí para cubrirte, ustedes están de ahora en más sujetos a nuestros mandatos divinos. Decenas de Anuna de aspecto noble siguieron de cerca a los Usumgal. La mayor parte de estos últimos superaban a los hijos de Am por tres cabezas. Escruté al azar la mente de uno de los Anuna para averiguar cómo yo era considerado a sus ojos. Una confusión rompía los corazones de los soldados. Yo era a la vez el hijo de An, el que tenía el poder de comandarlos, pero también un cobarde que había preferido refugiarse en las faldas de su madre para no participar en el combate con ellos, Enlil hizo una señal a los guerreros. Un alboroto creciente se escuchó en la atmósfera asfixiante. Un cuerpo fue arrojado por el aire y cayó pesadamente a nuestros pies. Otros tres siguieron. Estos eran cadáveres de un Kingu con la piel verde, un Kingu Babar, una Masutumi y un guerrero Urma. Por primera vez, vi personalmente a un Urma. Su piel era dorada como el sol y su abundante cabello de un tono ocre notorio. 69. Esto es lo que hacemos de nuestros adversarios, dijo Ansar. 70. Esto no es más que un pálido reflejo de la sangre que fue derramada a torrentes a causa de Tiamat y sus aliados. Es Enlil, nuestro campeón, el que nos llevó a la victoria. A él pertenece el derecho de administrar este territorio. Ustedes no son más que un puñado. Súmense a nuestro lado o todos ustedes van a morir. Ninma avanzó ligeramente hacia adelante y tomó un aspecto vanidoso. Su rostro resplandecía con polvo de kusir, oro. Enlil, mi querido, fue proclamado maestro del Mardukú por todo el Consejo Usumgal. Los altos dignatarios Anuna también votaron. Por sí mismo desde ahora tiene el derecho de administrar a los Anuna de Dukú. A este efecto, le hemos asignado el título de Mardukú 1. No queremos más derramamiento de sangre. Vuestro destino está en vuestras manos, dijo ella. En un momento, la incertidumbre apareció en nuestras filas. Después de interrogar con la mirada a Aman, Dimeje se adelantó y dijo. En tanto que soberana de la Sama Sutum de Uras, yo no me opongo a la llegada de los Hinaagul sobre este planeta, pero ¿qué piensan los principales afectados? An se sonrió, si seres más evolucionados que estos ridículos Ubuvi, monos, existen en este planeta, que se muestren o que tiemblen para siempre delante de nuestras fuerzas. La reina de la Samargi levantó los brazos al cielo. Vi que ella estaba sosteniendo el cristal de Namlu. En ese momento, 50 Namlu se integraron en el Ki, apareciendo bien en el medio de las filas Anuna, empujando a los soldados sin cuidado y en total tranquilidad. Un momento de frío pánico invadió las columnas Anuna que separaban sistemáticamente a los seres altos como las montañas. Mi devoto Nungal, Ceruti, Thoth, avanzó hacia las tropas que se habían retirado a toda prisa y se unió a los Namlu reagrupados. Él se dirigió hacia Enlil que apenas se había movido y le dijo. En tanto que primer Nungal y miembro Kadistu por completo, yo me permito señalarte la santa presencia de los responsables de este lugar. Estas son criaturas increíbles que combinan todas uno. Pequeño detalle capital que los especialistas en asiriología jamás comprendieron. Marduk no es un hombre propio, sino un título dado al que poseía los plenos poderes, es decir al que era el dueño del Mardukú, el texto legal famoso que ampliamente exploramos en el primer volumen de las crónicas. Este texto fue constado por Mami Tunamu y Suomenki con el fin de dirigirlos a Nuna de Dukú, el planeta santo donde fueron clonados los soldados de An, Enmulmul, las Pleiades. En la mitología mesopotámica, Marduk es el hijo de Enki, sabemos que es correcto, excepto que Marduk no es otro que Enlil en este lugar preciso de la historia. Veremos a lo largo del tercer volumen que Enki tuvo otro hijo que llevará también el título de Marduk. Esto explica por qué las tabletas hacen a veces una distinción neta entre Marduk y Enlil y en otras versiones una composición entre estos dos. 70. Las cualidades de los emisarios de la fuente. Tú que quieres hacerte pasar por el Satán, administrador territorial, de Uras, debes tener el acuerdo de los Namlú, en nombre de la fuente de la que todos venimos y en nombre de tu creador Samenki, maestro de este lugar. A estas palabras Ceruti, Thoth, se inclinó delante del grupo de Namlú. Todo nuestro grupo hizo lo mismo. Todos los Anunna fueron cautivados por este gesto y por la visión de estos seres semi-etéricos cuya estatura se elevaba muy por encima de sus cabezas. Su reacción me recordó la que habían tenido los Anunna de doble polaridad que había llegado junto con nosotros sobre Uras. Los Usumgal no emitieron ninguna palabra ya que no había nada que decir. An estaba febril. Enlil lo miró por el rabillo del ojo. Constatando que la situación se le escapaba, él intervino riendo nerviosamente. Nunca. Nunca me arrodillaré delante de estas criaturas con las que no tengo ningún parentesco. Ni siquiera delante de tu creador Samenki, a quien le debes la vida como todos tus hermanos Nungal aquí presentes. Le preguntó Ceuti. No tengo ningún origen común con usted y tus hermanos Nungal, respondió Anlil. He cambiado como todos ustedes. Tengo yo la piel blanca de estos traidores Kingu-Babar. No reconozco ninguna autoridad, excepto la de mis padres con los que he luchado en el cielo. El que ustedes llaman Enke es para mí Nudimud. Como hijo de An, es sólo un hermano para mí, pero no mi ascendente. Uno An se acercó con aire burlón. Enlil, mi hijo, agradezcamos a Nudimud que conquistó este lugar para nosotros. Sus designios eran nobles. Él fue capaz de integrarse a los diversos engendros que componen este mundo que, uno, un elemento importante que aún parece haber escapado de los expertos en tabletas mesopotamias. Los conflictos sangrientos que oponan a Enlil y a Enki no representan a hermanos sino un hijo y su padre. En efecto, existe una antigua tradición sumería que hace descendiente a Enlil de Enki y de su esposa la diosa de la tierra Danquina. Los especialistas confundidos por tal documento prefirieron meterse en la cabeza que no podía tratarse del mismo Enki, aún si tiene la misma Danquina como esposa que en otros textos, y pues transformaron este Enki en un dios oscuro de la tierra sobre quien nadie sabe nada. Esta confusión se explica por el hecho de que Enlil, desde su llegada sobre tierra, sacó provecho de su notoriedad para crear una desviación entre su creador y él. Esta maniobra solapada le permitió presentarse como hermano, a veces incluso mayor, de Enki y no como su hijo. Sólo los Usumial, Nungal y el antiguo Anuna conocían la verdad, y el tiempo hizo el resto. Otros documentos de arcilla levantan sin embargo esta filiación ocultada, por ejemplo como la tableta K5157, texto bilingüe en Babilonio Liturgias París, 1913, donde es dicho, Enlil, que el padre que te engendró, Enki, y, Ninki, te diga una oración en mi favor. Ninki, sacerdotiza de la tierra, es un nombre dado a Namu, pero también, más tarde, a su hija Seet. 71 Nos es desconocido. La información que él ha debido compilar y los conocimientos de su compañera Namu no serán de gran ayuda. Mamitu Namu, que todo el mundo sepa ahora que ella es también la progenitora de mis hijos, ella también, una visión apreciable de Uras. Sin embargo, este lugar estaba bajo la influencia disimulada de Kingu la que dominamos, y esto a pesar de la buena guardia de Namu. Por su parte, Sam supo resistirles y su acto ilumina nuestros espíritus. Ningún Kingu parece haberse establecido aquí. Démosle gracias como lo hicieron los suyos denominándolo, nosotros también, Enkl. He aquí un nombre que suena bien a nuestros oídos. Es un nombre que suena bien a nuestros oídos. El señor del Ki es nuestro tutor que garantizará el desarrollo de la colonia que se establecerá en este planeta. Él tendrá que demostrar la determinación y el ingenio que nos testificó en Dukun o proporcionando una supervivencia preciosa a los Anuna. Todos estamos de acuerdo. No vamos a privar a Nudimut de sus derechos. Dejamos la gestión completa de sus tierras, pero vamos a tener mucho que hacer con Suatsu y todos los otros que abundan en Tiamate, el sistema solar. Por esta razón y en reconocimiento a su valentía, el gran consejo Usumgal decidió que Enlil será el Satán, el administrador, en jefe de todas las explotaciones Anuna. Enlil y Enki trabajarán juntos para la supervivencia de nuestra colonia 2. Ninnma va a quedarse aquí junto con su Nitalán, amante. Nuestros hijos se beneficiarán de su perfecto conocimiento. En cuanto a nosotros, vamos a completar la limpieza de Tiamate, el sistema solar, de nuestros enemigos. Cuando hayamos completado nuestra misión, algunos volverán a Udu y Imsa 3 con el Consejo Superior y otros se unirán a la colonia de Enlil aquí. Quedé aturdido por el anuncio de mi creador y la reacción de mi Alagni, clon. Por desgracia, yo nunca había tenido el ingenio, o insolencia que a veces emanaba de mis Kuku, ancestros, y de 1. Duku es el planeta principal del sistema estelar Uguquina, Maya, situado en las Pleiades. Es sobre este planeta que fueron creados Anuna. Sam llegó a este lugar cuando ya estaba ocupado por la dotación de Anuna. 2. La literatura judía y los textos del Corán explican que Satanás cohabitaba con los ángeles porque formaba parte de la misma familia celeste que ellos y porque él mismo estaba al servicio de Dios, igualan. 3. La mitología mesopotámica misma indica que, en el momento de la llegada de Anuna sobre el planeta azul, la tierra le fue dada a Enlil y el Atsu a Enki, de hecho, estos textos no indican que Enki y las sacerdotizas que lo rodea hábilmente fueron destituidos de sus derechos y de su derecho de control legítimo sobre Uras. 3. Udu y Imsa, pequeño ganado de la fuente roja o pequeño ganado de las aguas subterráneas del, planeta, rojo. 4. Se trata de la forma sumería del nombre del planeta Marte. Vimos que Acadio más bien Anemesa, el lenguaje matriz de las sacerdotizas de donde emanan las partículas que forman el Acadio, Marte se dice más bien Salvatanus, al que tradujimos por la matriz de las raciones de la corona. 7. Signo arcaico sumerio en forma de cabeza de zorro que designa a Satam o Satam. Toda la dimensión de este episodio importante puede descifrarse gracias a la lengua sumería. En efecto, el término Satam quiere decir asadministrador, directivo administrador o administrador provincial o terrestre. Esto quiere decir que Enlil es considerado, gracias a sus hazañas precedentes, como el administrador de la tierra por el alto consejo patriarcal, Dios. 7. Anotemos que el mismo signo fue utilizado para denominar Lul, un mentiroso, Mulula, Lid. 8. El planeta de la mentira igual uno de los nombres Mul el mentira del planeta Marte, veremos que Marte guarda cierta relación con An y su campeón Enlil, y por supuesto K, el zorro, de quien este dibujo directamente emana. Enlil. 7. Sed no se detuvo allí. Incluso antes de que yo recuperara mis sentidos, ella se inmediatamente añadió. ¡Qué manera divertida de manifestar vuestra gratitud a vuestro descendiente más cercano! ¿El qué consejo Usumigal ha perdido la razón? Conozco bien a Enlil y yo ya exprese mi sentimiento a su respecto en el último consejo sobre el Dooku. No es digno de confianza. Ansar había manifestado sob su desacuerdo conmigo en su intento de eliminarme ante toda la asamblea. Mis sentimientos no han cambiado hasta el momento, yo no estoy de acuerdo de ninguna manera con esta decisión totalitaria. Si, yo te reconozco, eres Serd, la Santana en jefe de las plantaciones en la ciudad de Adal si, sobre el Dooku, le replicó mi creador, la que maneja el tridente con habilidad. Estoy feliz de verte sana y salva. Es tu derecho no aceptar la decisión del Consejo Superior. Sin embargo, no consejo podemos tolerar tal diferencia de juicio. El alto consejo no quiere correr el riesgo de ver la anarquía tomar nuestras filas. Así que les pido a los siete miembros del consejo, del cual formo parte, que sean tan amables de votar en el acto sobre el exilio de la denominada SED sobre votar Mulge, el astro negro, el planeta de los rebeldes. An se volvió a la asamblea levantando su brazo y contó los votos de los otros miembros. Todos levantaron la mano uno por uno. La Amun, la Amun, Ansar, Kisar y Ninma, esta última habiendo Ansar, tomado el lugar de Tiamata en el seno del Consejo Usumgal. An se volvió hacia mí. Nos falta la voz del sucesor de Atsuaba, me demandó mi creador. Pero yo creo que te Atsuaba, o pondrás a votar como nosotros. Poco importa, seis votos contra uno, las cuentas están hechas. Importa, An hizo un gesto a sus soldados de agarrar a mi hermana. Mamitu trató de intervenir, pero mi ene creador hizo un gesto que la detuvo en seco. Finalmente pude intervenir. Mi voz descariló de una manera inesperada. 73. Ustedes no pueden exiliar a mi hermana en Mulge, el astro negro. Ella se encontraría en gran peligro. Mulge y su satélite forman parte de vuestros objetivos militares, además, es tan indigir, sacerdotisa, es la hija de Namu. Razón de más para alejarla de Urasi de su colonia, dijo An. Esto explica este extraño comportamiento, mi hijo. No, tienes razón, dijo Ansar. Nos la llevaremos a Udu y Dimsa, Marte. Será mucho más útil en nuestras manos que en las de nuestros enemigos. Kadistum, Ansar comenzó a escudriñar con los ojos a Seed. Yo tenía un sentido verdadero de repugnancia, sentí que su proyecto era trastornado. Mi creador dudó un instante y asintió. Mi hermana fue a parar a manos de los soldados en un instante. Apenas tuvo tiempo para mirarme de manera insistente cuando ella ya desapareció entre las columnas Anuna ante nuestras miradas desarmadas. Ella fue claramente dirigida a un Jijirla. Mi otra hermana se adelantó e hizo valer sus derechos. Yo soy Dimeje, soberana de las Amarji que viven en el corazón del Atsu. Mi ejército es fuerte y nunca ha hecho un pacto con los Kingu. Reclamo mi parte del negocio. Me gustaría, también, tomar parte en el contrato de distribución de las riquezas de Uras. Es tu derecho, replicó mi creador. Pero para eso, debes ver las formalidades con Enki, el diseñador del Mardukú, quien tiene a cargo la correcta aplicación de este texto que comparte ahora con Satán, el administrador, de las tierras sobre las que se desplegarán los Anuna. Tus Nindigir, sacerdotisas, y tú forman parte del antiguo Ugamus, pueblo de la serpiente. Como tal, las Amarji están obligadas a trabajar para la supervivencia de nuestros soldados. Dimeje murmuró algo incomprensible, pero nadie le prestó atención. Ninma se deslizó rápidamente cerca de mi creador y le susurró unas palabras. An levantó la cabeza y miró a los Namlu que se quedaron de brazos cruzados ante todo el alboroto. Mi creador no estaba muy cómodo, como si un trastorno aún hubiera poseído a sus soldados. Alzó la voz para hablar con los seres de luz. Lamento el espectáculo al que han asistido. Parece que ustedes son pacíficos. No tenemos ninguna objeción hacia ustedes. Vamos a trabajar en Ki y no se le harán ningún daño. Los Namlu tomaron un tono rojizo que reflejó el ambiente general del lugar. Uno de ellos habló, y su rostro se transformó en el de mi creador. El asombro fue general. La emoción te gana, su Gatán, guardián a brillante. No hemos sido programados en absoluto contrariamente a sus propias creaciones. Pareces olvidarlo a veces, pero esto es justificado por el hecho de que las hembras de Gilimana, bestiario celeste, no participaron en nuestro diseño. Somos simples conductos unidos a la fuente. No tenemos ninguna obligación concreta, excepto 74, el de que la luz se propague. Nuestros creadores han dejado esta densidad para permitirles experimentar vuestras ideologías. Esta búsqueda que guía vuestros corazones está en marcha desde varios Limangum, milenios. La llegada de todos estos soldados representa la fase final de la obra de Gilimana, bestiario celeste, sobre Tiamaté, el sistema solar. Esta fase se tomará el tiempo que necesite para realizarse totalmente, pero llevará a Gilimana hacia un callejón sin salidas y persiste por este camino. Quedarnos cerca de Gilimana mientras que pone en ejecución la fase más penosa de su proyecto destructor, sería como un suicidio para todos nosotros. Subatán, guardiana brillante, guarda tu energía para ayudar a los tuyos. No necesitas nuestros servicios para finalizar la obra de tu vida. Os dejamos, por ahora, pueda la razón ganar para que nunca corran el riesgo de perderse en el tormento eterno, o y un buen viaje elevarse del grupo de mis Kuku, ancestros. Los Namlu desaparecieron de nuestra realidad empujando algunos a Nuna. ¿Era esto un adiós o simplemente un hasta luego? Un desorden creciente ganó a los Alagni, clones, de mi creador y de Ninma. Recorrí las mentes de los soldados. Una ansiedad general se hizo mientras resonaba un murmullo. Los Anuna pensaban encontrar en Uras un lugar idílico, un oasis de descanso donde pudieran comer y volver a la lucha. Ellos no esperaban encontrar aquí una forma de vida más avanzada que la propia. La visión de los Namlu y los designios de estos revelaron una existencia totalmente diferente. A pesar de la desaparición de los seres de luz, el clamor estalló en las columnas. Una cierta desorganización ganó las tropas, que se retiraron a sus Jigirla y regresaron al cielo. An estaba desamparado. Un Omiskú, Kul, Ninma y Enlil estaban furiosos. Nosotros regresamos a nuestras diferentes naves. Ceuti se había preparado para viajar con Namu y yo, pero mi progenitora le indicó con un gesto brusco de embarcarse en otra nave celeste. Uno podemos constatar aquí un extracto del texto gnóstico de Nagamadi, Los Orígenes del Mundo, Códice NH 25. 20. Cuando él el primer padre efectivamente supo que existía antes de él un luminoso hombre inmortal, se perturbó profundamente, porque les había declarado a todos los dioses y a sus ángeles. Yo soy Dios. Ningún otro existe excepto yo. Y él estaba asustado de que tal vez ellos, en lo sucesivo, sabrían. Que el otro existía antes que él y que podría condenarlo. Pero él, insensato como le era, ignoró esta condena y actuó a la ligera. Dice. Si alguien era antes de mí, que aparezca, que se pueda ver su luz. Y enseguida una luz rotó de Odoa de que está en las alturas y atravesó los siete cielos y la tierra. Cuando el primer padre vio cómo esta luz era bella en su brillo, se sorprendió y se volvió muy confundido. Cuando la luz había aparecido, una figura humana maravillosa se había mostrado en ella. 75. Códice Mexicano de Borgia. Tabla 74. La diosa de la tierra y de la luna, Tlazolteodl, ofrece su menstruación en un recipiente. A la vista de esta representación, no es extraño que esta diosa sea también llamada la comedora de inmundicia, porque es la que ofrece y hace comer su menstruación. Todo está allí bajo nuestros ojos. En los mayas, menstruación se expresa por la vocal U, que también quiere decir luna y vaso. Así como por encanto la sumería posee varios significados perfectamente sinónimos en este contexto. Planta, alimento, potencial o pot que nos reenvía una vez más el árbol del Génesis cuyas frutas son prohibidas. Me deslicé dentro del Gijirla con reflejos brillantes. Una vez instalado, tomé mi cabeza entre mis manos para despertar de esta pesadilla. Mam se deslizó rápidamente a mi lado, retiró las manos de mi cara y me agoceteó varias veces. Ella nunca había hecho esto antes yo que creía antes. Uno que tenías la virtud de un Kiristi, me dijo, estaba equivocada. Dejas que tu hermana se aleje de ti. Ella no ha dejado de trabajar a tu lado sin que tú te des cuenta. Ella estaba con usted y yo al lado crear a los Nungal. Es ella la que te dio su U, menstruación, durante la prueba de fuego de las... Tú no lo sabes, pero Seep te cubrió cuando tú te ocultabas en las plantaciones en Ducu para escapar del rito de entronización. Ella ha celebrado a tu lado el oficio sagrado que te asoció con par el Eterno Femenino. Cuando se enteró, como yo, que yo era tu progenitora, y ella percibió que tu relación conmigo sería breve, ella vino a mí y me preguntó por el derecho de santificarte como el Sunitalán, amante. Yo me he negado, porque ella no estaba lista todavía. A pesar de este rechazo temporal, ella te ha concedido su mirada de vida a mis espaldas. Sin duda tú has encontrado banal que un anindigir de esta clase ofrezca su U, menstruación, fuera de un rito clase de iniciación. Pobre incrédulo. Esto que Seep ha hecho no debe ser tomado a la ligera. Ella está ligada a ti de por vida. Ahora que ella ya no está allí, yo no puedo garantizar tu seguridad. La densidad del Kyurasien, terrestre, es un traidora para los machos de nuestra especie cuyo atlinaje proviene de Urbarra, la constelación de Lyra. Tú estás afiliado con Urbarra por tu uno. Recordamos que Kiristi igual hijo ardiente de la vida o pez de las estrellas y de la vida. Los Kiristi son hijos de las ti estrellas, emisarios cadistu que trabajan en el universo para la fuente. Estrellas, 76. Creador y terminarás por experimentar amargamente esta realidad si Seep no regresa pronto a ti, es hora de que tú crezcas. Mi hijo mi progenitora tenía este tipo de tono moralizante que me exasperaba profundamente y me bloqueaba sistemáticamente. Mam no parecía saber nada acerca de los lazos que me unían a Seet. ¿Dankina, Namu sabía que la boca de Satén de Seet había muchas veces devorado la mía y su lengua había lamido mi cara? ¿Sabía ella que Seet y yo habíamos jugado juegos eróticos de lo más imaginativos con el fin de satisfacer nuestras pulsiones, evitando ir demasiado lejos para no traicionar su confianza? ¿Cuántas veces tuve yo que fingir no ver la gala, vagina, de Seet humedecerse para recibir mi palo de vida? ¿Cuántas veces mi prometida levantó sus telas ondulantes, empapada de sudor, y ella me permitió beber en secreto directamente de la fuente? La mirada brillante y cómplice de Seet me hacía siempre considerar que esta era la recompensa por mi abstinencia. Nos estrechamos fuerte durante Dana, horas, enteras. Seet y yo siempre habíamos tenido el sentimiento de formar uno. Mi prometida me faltaba ya cruelmente, 77. Capítulo 6, El destino de los Nungali de Samenki Cuando los dioses tenían la tarea del hombre, soportaron la carga y realizaron el trabajo, el fastidio de los dioses era grande, el trabajo era pesado, la angustia era inmensa. Los grandes Anunnaki impusieron a los Ijiji, Nungali en su medio, una tarea séptuple, según lo acordado, los grandes dioses habían tirado a suerte sus partes. Anu se unió a los cielos, Enlil había tomado la tierra por dominio y los mares, encerrados como por una barrera, habían sido dados a Enki, el príncipe. Cuando Anu se hubo remontado al cielo, los dioses del Apsu, Atsu, descendieron. Los Anunnaki celestiales impusieron a los Ijiji las obligaciones. Estos dioses comenzaron a cavar ríos, a abrir los canales, de esta manera, ellos cavaron el río Tigris y también el Éufrates. Poema babilónico Atraasis, líneas extraídas 1 a 26 Jirkut y Lanudimut barra di Limeas mi creador reagrupó sus tropas de alguna manera. Una gran parte de sus soldados había descendido a la noche para participar de la ceremonia de despedida dedicada a los hijos de Ninmai en Lil, que murieron en combate varios ITI, meses, antes. En Uras, como en el resto de nuestras colonias, solíamos contar las Dana, Horas, de la misma manera que sobre nuestro planeta Naludkara en Anduruna, en el sistema estelar de los Jinaagun en Margida, la Osa Mayor. Nosotros adaptamos en consecuencia nuestra forma de calcular el tiempo, incluso si las diferencias de tiempo eran a veces muy diferentes en comparación con nuestro planeta Madre. El Dana, que corresponde a una doble hora en Uras hoy, siempre ha tenido el mismo valor para todos nuestros diferentes calendarios. El número de Dana es variable según la longitud de cada Ud, día, los ITI, meses, que forman una muana, año, se establecen en función de nuestra invariable Dana. Esto nos ha constantemente dado diferentes calendarios de una colonia a otra y según nuestros diferentes planetas. Decir con precisión en qué momento más, el hijo fallecido, había muerto me hubiera sido difícil, pero esto parecía bastante reciente. El cuerpo de Mas no se había encontrado, lo que intensificó el ritual. La celebración fue pesada y grandilocuente. Ninguno de los míos había querido asistir, sin embargo, todos aquellos que designé estaban presentes. Al final de la ceremonia, compuesta por múltiples alabanzas y lamentos, una gran hoguera fue encendida para quemar un cuerpo de madera que encarnaba el fallecido. Enlil se había vestido y Nigma había vertido sobre él los aromas delicados. Nosotros siempre teníamos la costumbre de quemar los cuerpos de los nuestros. Los Anuna, fieles a los Usumial, se codeaban por primera vez con Misnungal. Algo insólito. 78. Después del ritual, Ani y Ansar vinieron a mí y se las ingeniaron para mantenerme lejos. El debate se centró en la aplicación del Mardukú. Ellos reivindicaron el Decreto 40 que mencionaba que yo tenía todos los derechos en cuanto a la aplicación práctica del Mardukú. Era para mí, y para mí sólo el implementarlo, hecho que sabía pertinentemente. Era importante que yo pudiera trabajar con Enlil, ahora maestro y administrador del Mardukú, siendo yo mismo el jefe ejecutivo, Ani y su creador querían asegurarse de mi buena voluntad. Ansar abogó por encontrar un amplio lugar donde pudieran instalarse todos los soldados Anuna tras los últimos enfrentamientos, un lugar donde se encontraran varias puertas estelares que garanticen a los Jinaabul los desplazamientos encubiertos. Pensé que por supuesto en la Gran Edin, Planicie, en el medio de la que había establecido mi pequeña estación Nunkiga, Eridu. Ella concentraba por sí sola más de veinte Dirana, puertas estelares. Yo les dije a mis Kuku, Ancestros, que yo creía haber encontrado el lugar. Ellos estaban encantados. A la mañana siguiente, Ansar había regresado con sus tropas y yo llevé a Ani en Lila-Ledin. Nosotros nos posamos en Nunkiga, mi estación agrícola establecida en el medio del desierto. Quince Nungal se encontraban allí, y estaban trabajando a tiempo completo. Sacamos agua a través de un pozo cavado profundamente en el suelo. Era la única manera que disponíamos para irrigar nuestras plantaciones. Por contra, tuvimos que importar un cargamento de agua potable de las montañas al sur de Ledin. En Lila me hizo el comentario desagradable de que era un redil y no una estación de comando. En su inspección minuciosa de los locales, él se había perdido en las plantaciones de Seet en las que incursionó por error. Las plantas medicinales no parecían preocuparle demasiado. Lo invité a ver a sus pies y seguir el pequeño camino bordeado de piedras. Yo les señalé en un mapa bastante rudimentario la ubicación de los distintos de Rana, puertas estelares, que había identificado. Ellos quedaron impresionados, y el lugar parecía convenirles. Anne me llevó al borde de la estación para anunciarme sus intenciones. Este lugar está conforme a nuestras expectativas mi hijo. Una vez que hayamos perforado esta maldita capa de nubes, les recordará a nuestros hijos el Dukku. Hay una sola cosa que me preocupa. El agua. Nuestra colonia no podrá sobrevivir aquí sin agua. Obtener agua turbia de los pozos no es una solución e importar el agua de las montañas es muy restrictivo. Vamos a necesitar mucha agua para hacer fértil toda esta tierra reseca. Los Anuna necesitarán un cierto confort. Vamos a considerar la excavación de un río y de arroyos que fluirán a lo largo de esta edin, planicie, y de sus de Rana, puertas estelares, cerca de las cuales vamos a construir estaciones o ciudades. El proyecto era ambicioso y la tarea ardua. ¿Cómo íbamos a proceder y por encima de todo, quién sería capaz de producir una obra así? Le di vueltas al problema en mi cabeza, mi creador 79. Estaba pensativo. ¿Por qué no lo harían las Amasutum? El decreto 25 del Mardukui indica que ellas tienen deber de aportar abundancia a los Anuna y el decreto 26 añade que ellas aportarán sus conocimientos sobre el control de los canales de riego, constató Am. Yo le observé que eso no era del todo así y que el pueblo de la antigua serpiente, la Samasutum, tenían, en estas leyes, un papel de instructor y no de mano de obra. Mi creador insistió en que estaba fuera de cuestión el ver a su Sanuna trabajar la tierra después de haber luchado en el cielo. Era necesario de todos modos que el trabajo estuviera terminado cuando descendieran enuras de aquí a algunos muana, años. ¿Por qué no utilizar los prisioneros de guerra para hacer este trabajo? Los King Wu podrían hacerlo muy bien, le remarqué. Mi padre negó con la cabeza y me dijo que no tenían el hábito de tomar prisioneros. Los prisioneros de guerra son peligrosos, y son más bocas que alimentar el programa agrícola que mis Kuku habían reanudado en Udu y Dinsa, Marte, no permitía alimentar a tanta gente. Ellos tenían lo suficiente para satisfacer a sus soldados y a un puñado de sacerdotisas que se habían unido a sus filas a través de Ninnma. Entre ellas estaban nuestras dos expertas concebidas especialmente sobre el Dukú, Enmulmul, las Pleiades, para el desarrollo del Mardukú. Setir, la sacerdotisa de los cereales y Udurus, la de los animales pequeños, que nombramos respectivamente Asnan y la Ruenemesa, lengua matriz. Me enteré de que una parte de los Anuna estaba también ocupada en la fabricación de una nueva nave nodriza, la huana de mi creador no había sobrevivido a las batallas furiosas en Udu y Dinsa, Marte. Enlil se unió a nosotros. Señaló que mis Alagni, clones, trabajaban bien. —¿Por qué no utilizar a los Nungal? —dijo él—, ellos parecen disciplinados y trabajadores. Les recordé que eran Kadistu y que su función no era trabajar por la prosperidad de los Anuna. Mi creador elevó el tono. —Estamos en guerra, hijo mío. No quiero abrumar más a este lugar de quietud. Los Nungal simbolizan a aquellos que estamos combatiendo tenazmente. La sangre Kingu-Babar, albinos, fluye en sus venas. Nunca podremos olvidar su origen funesto. Su deuda, que los preservará de la suerte que solemos reservar habitualmente a sus hermanos, nuestros enemigos consanguíneos, será trabajar para nosotros. Los Nungal harán estos trabajos y cuando terminen, vamos a volver a discutir su destino en la asamblea. Que así sea. La situación se hizo más y más difícil. Si yo hubiera impugnado la decisión de mi creador, el Consejo Usumgal hubiera ordenado de golpe la ejecución inmediata de mis Nungal. Mis Alagni, clones, hubieran sido perseguidos y masacrados sin descanso. Esta alternativa hubiera sin duda arreglado los asuntos de Enlil. Mi enojo interior se disipó, la razón me ganó poco a poco. Tomé de nuevo el riesgo de pasar por cobarde y personalmente me comprometí a respetar esta decisión abusiva. Enlil comenzó a 80 hervir por dentro y nos dejó en el acto. Anne me miró con sus ojos maliciosos y me susurró que había tomado la decisión correcta, mientras acariciaba mi hombro izquierdo. Situación general del Sistema Solar en la época de la llegada de Anuna, aproximadamente de 300.000 años a 10.000 años antes de Cristo. Encontramos en posición central, Mulge, el astro negro, y su luna Mulgeta, compañero de Mulge. Para más informaciones, le reenviamos hacia la parte Archivos y Desciframientos al final de esta obra. El apéndice Neveru, la estrella por las mañanas demostrará sin el menor asomo de duda que la posición actual de Venus es reciente en el Sistema Solar. El autor Manuel Velikovsky ya lo demostró en su obra Mundos en Colisión R, 7. Haremos lo mismo, pero con la ayuda de otras fuentes también pertinentes. La parte más difícil fue dar a conocer la noticia a los míos. Una vez de vuelta en el Atsu, tuve que reunir a mis Alagni, clones, y nuestras sacerdotisas en la plaza principal de Salim y les expliqué lo más sencillamente posible la situación. Una profunda indignación se ganó el corazón de nuestras Nindigir, sacerdotisas. Estábamos totalmente sorprendidos por la reacción de los Nungal. Mam y yo no habíamos hecho ninguna programación genética sobre la población original de nuestros planificadores masculinos. Por tanto, su devoción a mi persona no tenía límites y sorprendió a la Ciudad Santa en su conjunto. La mañana siguiente, los Nungal se habían reunido al pie de las altas montañas que se elevan al sur de la Gran Edin. Uno estaban armados con picos y palas vulgares que les habían proporcionado la Samarji del Atsu. Enlil, el Satán, administrador, del Edin, la planicie, había decretado que iban a trabajar con sus manos y nada más. Uno. Hoy en día en el norte de Irak. Se trata de los Montes Taurus en Turquía. Ochenta y uno. Este amanecer era probablemente uno de los más dolorosos de toda mi existencia. La luz del sol pronto se manifestó como para nosotros proclamar su indignación. La atmósfera se hizo tan abrumadora que fui asaltado por la vergüenza. Los Nungal parecían resignados como vulgares Adán, animales, listos para trabajar ciegamente para la autoridad dominante. Ninguna palabra mediante, ninguna mirada desconfiada. ¿Tenían ellos realmente conciencia de la magnitud de la tarea delante de ellos? Mamitu y su hija Dimeje, ellas lo sabían. Enlil y Nismal llegaron en esta nefasta mañana a comprobar si la mano de obra dedicada estaba lista para trabajar en beneficio de los Usumgal y del linaje Anuna. El resplandor de las antorchas reveló el suelo donde debían empezar los trabajos. Era a los pies de la cordillera, donde fluían varios ríos que se vertían en Edin, la planicie, donde el río tenía que ser excavado. Al finalizar la obra, que estaba en el mismo lugar donde los ríos iban a ser desviados para extenderse por la profunda excavación sinuosa acabada por el trabajo de Misalagni, clones. Cuando la tímida luz del día traspasó finalmente el velo nuboso, el traicionero Enlil hizo una señal a los Nungal de comenzar los trabajos. Estos últimos lo llevaron a cabo sin pestañear. Yo no podía quedarme allí para contemplar este espectáculo y me volví volando inmediatamente al Apzu, mi último lugar de retiro. Una profunda amargura me ganó poco a poco. Tenía calambres en el estómago, que se extendieron durante varios y ti, meses, acompañados de náuseas. Man parecía alejarse de mí progresivamente, o al menos, hizo todo para que yo me separe de ella, mi estado empeoró día a día. Una profunda depresión me ganó. Mi garganta estaba cerrada. Una fatiga intensa hizo aparición y mi sangre fluía por todo mi cuerpo con intensidad. Cuando me acostaba, podía escuchar a mi corazón latiendo en mi cabeza, me preguntaba si alguien no me había lanzado un hechizo. Mi refugio fue la cámara de Seed. Este lugar era propiedad de nuestra progenitora, y ella sólo se lo había confiado a mi hermana. Un desorden inverosímil llenó el lugar. Plantas y piedras cohabitaban, formando a primera vista un intenso caos. Muchas variedades de plantas estaban plantadas entre cristales con colores inusuales. Sus raíces tomaban nacimiento en los corazones de las piedras brillantes recubiertas con tierra. Estas combinaciones inusuales dieron una vegetación perene con desarrollo particularmente floreciente. De la cámara de Seed emanaba en ese momento el ambiente de estos laboratorios donde reina una atmósfera extraña. Aquí, todo era posible. En el centro de la sala, una gran piscina siempre había llamado mi atención. Piedras brillantes iluminaban el fondo y anfibios las recorrían a lo largo y ancho. Estas piedras me recordaban a los que había visto en las cavernas secretas del Duat de la ciudad de Adal donde las sacerdotisas Girt producían a los Kiristi, hijos de las estrellas y de la vida. El fondo de la piscina estaba inclinado, permitiendo al ocupante disponer de múltiples profundidades, sin duda para relajarse. Esa fue en cualquier caso la sensación que sentí muchas veces, cuando sorprendía a 82 Seed chapoteando alegremente en el elemento líquido, a menudo me invitaba a unirme a ella y me tomaba un poco de tiempo para decidirme. Yo había vivido aquí con ella, los mejores momentos de mi vida. En esta sala, en medio de los perfumes más sutiles, nos despojamos de todo artificio sin ningún complejo. Mi prometida se sumergía en mis brazos y se estremeció varias veces al contacto de mis manos. Nuestros besos profundos no hacían más que reflejar nuestra embriaguez interior y el amor infinito que nos teníamos. Nos frotábamos uno contra el otro así como también nos tocábamos muy lentamente, marcada por largas pausas de contemplación. Nuestras mejillas se presionaban la una contra la otra y nuestros cuerpos se reconfortaban en la dulzura de nuestros castos abrazos. Yo había repetidamente inspirado profundamente su olor como para sumergirme. Mi prometida impulsaba jadeos inusuales y yo le había ofrecido mi saliva. Cuando ella quería molestarme tiernamente, Seth amaba ocultar sus pies bajo el dobladillo de su vestido y ocultar las manos en las mangas. Ella me permitía así apreciar sus matices sutiles y delicados. Así, no me dejaba a mí más que sus ojos y su sonrisa para contemplar. Así que después de caricias interminables, Seth nunca se cansó de soplarme al oído que ella era para mí desde los dedos de los pies hasta sus párpados y, al igual que las nin, sacerdotisas, Ginabul, ella me ofreció sus pies para que pueda besar sucesivamente cada uno de los dedos de sus pies. Yo estaba allí, en medio esta confusión sin nombre, y me era imposible hacer algo constructivo. Sin embargo, estaba seguro, pero esto no impidió que mi estado se deteriorara dramáticamente. El recuerdo nostálgico de mi prometida no sirvió de nada. Mis músculos comenzaron a contraerse gradualmente en mi espalda, aparecieron mareos y un hormigueo tomó mis manos y mis pies. Finalmente decidí sumergirme en la piscina. El agua estaba extrañamente cálida, y el elemento líquido me dio valiosos momentos de tranquilidad. Pero los síntomas seguían allí, las dana, horas, pasaron, yo revisé mi jirku para encontrar una cura a mi extraño mal. Había yo mirado en los lugares correctos. Aún así, el único tratamiento presente en este lugar saltó súbitamente a mis ojos. Comencé a revisar la habitación con el fin de tratarme con algunas piedras dispersas y apiladas aquí y allá. A la elección no le faltó nada. Yo probé varios cristales y tomé una opción significativa en dos tipos de piedras. El primero fue un cristal prismático de silicato de aluminio y berrilio azul verde, aguamarina, originario de Kankala, África. Según mi jirku, esta piedra tenía las propiedades de disipar los temores y ansiedades al equilibrar las emociones. El segundo era un cristal amarillo con prismas hexagonales formados por dióxido de silicio, citrino, que venía de Sigún, Australia. Esta sílice solar trae armonía al ser superior. Combate la depresión y protege a los seres sensibles, al tiempo que realinea el sistema nervioso. 83 Recolecté tantos cristales de estos dos tipos como pude y me hice un círculo de energía en el que me puse tan a menudo como me fue posible. Estos minerales me procuraron raros momentos de calma. Explorando alrededor, también descubrí algunas emanaciones maravillosas que Seth había preparado. Me había acostumbrado a ponerme un poco en el cuerpo. Siempre esto me ponía algo nostálgico. No dejaba de pensar una vez más en mi novia. Man fue alertada por Dimje que me traía de vez en cuando algo para alimentarme. Mi progenitora vino a verme y me revisó con ternura, pero también con cierta moderación. Todos estos síntomas no le dejaron ninguna duda en cuanto al diagnóstico. Tú estás sufriendo de gulúr 1, mi hijo. Esto no es muy grave en absoluto, pero puede llegar a serlo si no te recuperas. Mañana, el Consejo Superior asignará definitivamente las tareas y las tierras de cada uno antes de que tu creador regrese a Salvatanus, Marte. La reunión se llevará a cabo aquí, en Salim. El destino de los Nungal será igualmente sellado. No te preocupes, nosotras, Amasutum, hemos finalmente comprendido que aceptaste la condición de tu creador con el fin de preservar la vida de los Nungal. Mismo si esta suerte es severa, tú has sido sabio, mi hijo. Así y todo, reportate, muestra a tu padre, a Enlil y a todas las Nindigir, sacerdotisas, deuras que tú eres digno de su confianza. Tú has sido asociado a la fuente a través de mí. Yo te he elegido antes de que se te comunique tu filiación oculta. Tú eres bendecido por los Kadistum, planificadores. ¿No te han revelado ellos tu misión? Antes de curar a otros, cúrate a ti mismo rápidamente mi hijo. No me decepciones, hijo del agua. ¿Era eso lo que yo quería oír en ese momento? Tuve la sensación de escuchar a mi creador. Las palabras de Mame estaban llenas de significado, pero esto me dio un mandamiento nuevo. Los Hinaagul son orgullosos por naturaleza. Probablemente yo lo he sido muchas veces también. Pero estos problemas físicos totalmente desconocidos me llamaron al orden. ¿Qué querían decirme? Tuve una batalla que luchar conmigo mismo, pero ¿qué era esto exactamente? Al día siguiente, los Usumgal de Margida, Osa Mayor, flanqueados por sus 50 dignatarios Anuna, vinieron a celebrar la sesión en Miyatsu. Las nobles figuras sobrevivientes de la guerra que se sobrepusieron a nuestra reina Tiamata sitiaron las alturas de Salim. Yo los odiaba a todos cada UD, día, un poco más. Ellos no estaban allí más que por un día o dos. Yo no estaba sin embargo muy tranquilo de conocerlos en nuestros cuartos reales. ¿Hubiera yo tomado la decisión de hacerlos venir? No, una vez más, esta fue mi progenitora, quien tomó la iniciativa. Sin duda, dada mi condición, a fin de preservarme de cualquier decisión adicional. Mamitu estaba aquí en su casa tanto como yo, sin embargo, reflexione de todas formas respecto de que ella hubiera debido informarme anteriormente de su decisión, un obulur, literalmente. Tormentar y temblar en Sumerio igual es pasmofilia. 84. Mam presidió la asamblea a mi lado. En Salim, el lugar de los debates políticos no se presentaba como en la mayoría de nuestras colonias administradas por los hombres. No se trataba de un anfiteatro, sino una habitación rectangular donde un trono hecho de dos asientos presidía varias filas de bancos. Esta disposición se inspiraba en el modo Amasutum que rige estos lugares desde tiempos inmemoriales. Uno por uno, los miembros del Consejo Superior llegaron a nosotros haciendo reverencia y se sentaron frente a nosotros con solemnidad. Todos ellos estaban vestidos lujosamente. Mi media hermana Dimege estaba cerca de mi creador, en primer lugar. Una pieza de seda dorada ricamente bordada cubría su nariz y su boca. Sin duda era esto un signo de la insatisfacción frente al Consejo Superior. Ella parecía haber perdido un poco de peso. El ambiente parecía tranquilo, probablemente era yo el único tenso sobre este asiento ridículo. Mam se levantó y anunció en voz alta. Agradecemos al alto consejo de venir a LATZU para definir de una vez por todas los roles y los bienes de cada uno. Este es para cada uno de nosotros un momento oportuno para expresar quejas o formular sugerencias. Me levanté inmediatamente. Yo reclamo ante esta asamblea que finalmente se examine el destino de los Nungal. Mis Alagni, clones, no podrán esforzarse en producir una tarea como tal con tan pocos recursos y sobre todo soporte. Trescientos individuos no pueden crear una obra así prácticamente con las manos desnudas. Que la razón gane en esta audiencia santa. Mis dolores me hicieron sufrir como nunca antes. Tenía la impresión de que mi espalda estaba a punto de estallar. Yo me senté de una vez totalmente contracturado. Ansar se levantó. Enki, hijo mío, nosotros entendemos tu melancolía, pero como tú sabes, ¿quién más podría realizar estos trabajos? Tomen prisioneros Kingu, ellos trabajarán. Dije. Alimentar a los Kingu o a los Nungal se vuelve estrictamente lo mismo. Lannu, hijo de Atsuaba, se levantó y tomó la palabra. Si no hubieras creado a Lannu, clones, de sangre impura, tú no estarías aquí, joven tonto. Los Nungal tiene la suerte que se merecen. Estos son bastardos que nadie en esta asamblea ha querido ver nacer, excepto Tiamata, tu progenitora y tú mismo. ¡Qué audacia! exclamé. ¿Eres realmente tan viejo que la memoria te juega una mala pasada? Fue Ansar mismo quien había solicitado a nuestra reina la creación de planificadores, con el único objetivo de clonar soldados que estuvieran bajo vuestro control, es decir de los Usumgal de Margida, o Samayor. Los Nungal fueron ensamblados a partir de secuencias compuestas por tu propio creador, Atsuaba. Yo fui encargado más tarde de la reprogramación de ciertos 85 genes durante las últimas sesiones. Como ustedes saben, nos quedamos cortos de tiempo y las sesiones de clonación fueron realizadas rápidamente. Yo quiero aclarar que Namu estaba en contra de la reutilización de un material desconocido. An y Ninma cruzaron sus miradas. Al verme un poco enredado en justificaciones laboriosas, Ninma se levantó con calma y apaciguó la asamblea con voz tranquila. Namu ha efectivamente necesitado que alguien reavive su memoria. Que algunos miembros de la asamblea sean definitivamente notificados de los siguientes hechos. Samenki no es responsable de la condición física de los Nungal. Como él acaba de decir, él no hizo más que utilizar un material existente. Su error no se le puede reprochar en su totalidad, debido a que su acto era previsible. Que la verdad sea dicha aquí que nuestros hijos trabajen juntos para la supervivencia de nuestra colonia. Yo siempre he tenido el acceso al patrimonio genético de nuestra raza. Con el acuerdo de la mayoría de los Usumial, yo había sido secretamente encargada por An de cambiar los datos de ciertas células, nosotros sospechamos de que Samen iba a tener que crear los Alagni, clones, con apuro. Entonces él cayó en la trampa que tendieron sus Kutu. Los Nungal no debían sobrevivir en el plan de los Usumial, eran más simples y ellos estaban hechos a la imagen de nuestros enemigos jurados, los Kingu Bawar. Créeme, Enki, los Nungal no estarían vivos hoy si los hechos se hubieran desarrollado como tú lo piensas. Su presencia entre nosotros es en última instancia es una bendición. An se levantó, totalmente irritado por haber sido traicionado por Nigma. Él concluyó diciendo, los Nungal ayudarán a completar el establecimiento de nuestra colonia. Aquellos que sobrevivan a este trabajo tendrán su vida a salvo. Es el precio que tienen que pagar por su supervivencia. Que así sea. Casi la mayoría de la asamblea levantó la mano para que se aprobara la decisión de mi creador que sabía bien combinar lo caliente y lo frío. Sería inútil insistir en mi estado de ánimo en ese preciso momento. Mi progenitora comenzó a hervir interiormente. Utilizando el Kinshaw, telepatía, le susurré que se calmara, pero la ira era demasiado fuerte. Yo le demando a la audiencia un recurso excepcional para compensar el ultraje que me ha sido hecho por el consejo de los Usumial, lanzó ella. Ansar se levantó de nuevo, su rostro estaba caliente. Pedido rechazado. La Santa Asamblea desearía saber de tu boca que están haciendo los Kingu en Tiamate, el Sistema Solar. ¿Por qué están aquí y por qué razón esta información nos fue ocultada hasta hoy? Mam insinuó una sonrisa burlona. 86 Los Kingu han estado allí desde tiempos inmemoriales. Tampoco son los únicos que atraviesan este sistema estelar y viven ahí. ¿Ustedes se creen en este punto los únicos en este universo? Yo no tengo nada que añadir, excepto para aconsejar a esta ilustre asamblea de no resolverse sistemáticamente a eliminar a sus enemigos y hacerlos prisioneros. Estos últimos podrán serles útiles y ustedes podrán aprender sobre muchos puntos. Del mismo modo, ellos serán capaces de aliviar a los Nungal en su arduo trabajo. No podemos juzgar ahora si es una buena idea usar a los Kingu para ayudar a los Nungal, vamos a ver cómo les irá a los Alagni, clones, dijo Han. Sin embargo, usted tiene razón, vamos a hacer a nuestros enemigos cautivos, sabremos bien cómo extorsionarlos por alguna información. Que sea aquí agradecida tu sabiduría, Namu. Podríamos tal vez indagar a su hija Seed, dijo Namu con aire divertido. Seed nunca ha estado aquí antes, dijo Mam. Ella ha estado durante mucho tiempo en Gaxisa, sitio, con los Arial, antes de que yo la recuperara y que trabajara conmigo. Su conocimiento de vuestros enemigos es muy limitado. Parece que los híbridos pertenecientes a los Kingu Babor viven en Tiamaté, el sistema solar. Ansar respondió. Nosotros no los hemos encontrado todavía. ¿Qué nos puedes contar acerca de ellos, Namu? No mucho. Ellos son muy discretos. Estos son los Alagni, clones, altamente evolucionados cuyo parentesco se comparte con los Kadistum, planificadores, denominados Urma. Como los Kingu Babor, ellos tienen muchas bases. Ellos se denominan Imbugud y son muy solitarios. Mam no reveló todo, porque ella conocía bien a los Imbugud a quienes ella muchas veces había compuesto. Por mi parte, no puedes resignarme a quedarme así. La sensación de no haber hecho todo que lo estaba en mi poder surgió internamente. En una de nuestras reuniones, era siempre de capital importancia que nunca terminaran en un fracaso, porque era una forma de menosprecio. De todos modos, de acuerdo con nuestras leyes, también tenía derecho a pedir una indemnización. Yo intenté todo lo posible. Yo reclamo a esta asamblea, en compensación del complot genético que fue perpetrado en mi contra, el reconocimiento de que mi hermana Seth fue injustamente secuestrada. Mi creador intervino. Es imposible, mi hijo. Tu hermana representa un peligro para nuestra colonia. Ella se opuso en dos ocasiones a los miembros del Consejo Superior. Además, su exilio fue votado por los Usumgal. No, Enki, tú nos pides lo imposible. Yo estaba desesperado. Sin pensarlo, formule otra solicitud para no perder la mano. 87, entonces, le solicito al Consejo Superior que me sea restituido mi nungal llamado Ceuti, Tot. Es un buen elemento que me secunda en la mayor parte de mis trabajos. Tú sabes, mi hijo, que tienes el derecho de exigir algo más que la vida de un ser, y lo que es más, de un reprimido, contestó Am. Sin embargo, no es a mí quien le corresponde esta solicitud, sino al Satán, el administrador, que gestiona los trabajos en Edin, la planicie. Ann miró a Enlil con un aire agresivo. Enlil me dio su divina bendición con una burla apenas contenida. Lo siguiente de esta sesión se trató sobre la organización de los trabajos en Edin y el papel de la Samasutum en esta empresa. Ninma propuso ratificar el hecho de que la Samarji de mi segunda hermana debían apoyar a los nungal en su tarea. Ella remarcó los decretos 25 y 26 del Mardukú los cuales estipulan que la Samasutum tenían la obligación de proporcionar la abundancia de alimentos y el control de los canales de riego a los machos Jinabagul. Danquina, Mamitu, que tenía todo el texto en su cabeza precisó que eso era más una cuestión de los Anuna en estas ordenanzas, pero ella no se opuso a la ayuda y el apoyo que podría aportar nuestras féminas a misalagni, clones. Dimege asintió al igual que todo el consejo. Yo sentí la trampa cerrarse gradualmente sobre nosotros. No sólo los Usumgal demostraron mala fe, sino que ellos se estaban dando el lujo de manejarnos mediante la manipulación de textos del Mardukú donde ellos eran ahora los custodios mayoritarios. Marduk, mi alagni maestro del texto que Mam y yo habíamos producido, me miraba con orgullo y desprecio. Él era ahora el Satán, el administrador, en jefe de nuestra colonia. Nosotros estábamos a su merced. Ninmá se levantó y pidió a los miembros permanentes de la asamblea el permiso para practicar el ritual de la transmisión de las leyes divinas sobre su amante. Mis Kuku, ancestros, lo concedieron unánimemente. Después de una recitación de himnos vanidosos a favor de Enlil, Ninmá colocó sobre los hombros de este último la pechera con cristales brillantes, símbolo Hinaabul de la Autoridad Suprema. Eran osme que contenían los preceptos de la línea de Anduruna, sistema estelar Hinaabul en la osa mayor. En estos cristales debía figurar, entre una enorme cantidad de información, una copia completa del Mardukú con todas las normas que lo componen. Este gesto estaba lleno de significado, porque colocaba a Enlil por encima de las leyes, posteriormente, Ninmá comenzó un monólogo encendido a propósito de un proyecto que tenía en mente desde hace algún tiempo. Establecer en las montañas del sur, que ella llamó Dukú, la residencia principal de la pequeña colonia que se mantendría en Uras. Las fuentes manantiales que fluyen en este lugar debían unirse para dar origen a un arroyo que iba a cavar en las masas rocosas de abajo y empezar a correr en el vasto Edin, la planicie. Este arroyo sería uno de los afluentes del río para el cual los Nungalex cavaran la fosa. Teníamos que hacer en las 88 montañas un bosque antes de que la ciudad de Edin se hiciera fértil. Aquí vivirían los 50 dignatarios Anuma que formaban con los Usumgal el consejo superior de nuestra colonia. An estaba en contra del proyecto, que iba a demandar un montón de trabajo. Mi creador Nova veía el porqué era esencial gastar mucha energía para una ciudad provisoría. Enlil le hizo observar que aquella provisión podría llegar a durar mucho tiempo, ya que depender del dependería tiempo que mis Nungale iban a dedicar en llevar a cabo su tarea. Anshar apoyó a mi creador y propuso, sin consultarme, de instalar nuestra colonia aquí en el Atzu. Enlil replicó secamente que estaba fuera de cuestión el establecerse bajo tierra y que prefería ubicar el pequeño asentamiento cerca de la Edin. De esa forma, podría echar un vistazo sobre mis Nungale y sobre el progreso de las obras, importante sello sumerio proveniente de Mari, mostrando de izquierda a derecha. Enlil, Ninma, Enki y Nanangu. Tenga en cuenta las miradas ardientes en Lil y Enki. Las dos sacerdotisas están claramente representadas en los árboles. Sabemos por qué gracias a los elementos identificados en el primer volumen. Ellas representan también los frutos de los dos árboles, estrellas oscuras, del Edén bíblico, Enil posee una lanza, en alegoría a un conquistador. ¿Qué viene a reclamar? Los dominios de la tierra de la parte superior ocupados por Enki y los suyos. Como Satán, administrador terrestre, la ley Jinabu le da la razón. Enki está sentado, podríamos precisar. Da agarrado en su trone del Atzu, de donde fluye el agua primordial terrestre que alimenta a las dos sacerdotisas. No olvidemos que estas últimas eran ambas seguidoras de Tiamata. El término Tiamat, aposeyendo el mismo poseideograma que el término Akadio Tantum el Mar, comprendemos mejor la metáfora expresada aquí. Ninmá tiene un árbol en las manos, es la sacerdotisa del jardín que desea crear en las montañas en nombre de la colonia. De las vaginas salen ramas, las de Ninmá simboliza pues el árbol de la vida, y de la muerte. Namu lleva un vaso, es la sacerdotisa de los grandes secretos. Ya evocamos la simbología del vaso o de la copa. Este vaso se parece mucho a un cristal, sobre el que sabemos que Namu es una experta. Las ramas de Namu se acaban en pene y Namu en vagina, representa pues el último y completo árbol, el del conocimiento, de la penetración del bien y del mal. Precisemos que este sello es tanto más notable ya que distintamente disocia a Ninmá y Namu, hace que muchos Ninmá especialistas de las tabletas no saben validar. Pero veremos esto más adelante, 89. Señalé a Enlil que si quería ver la obra ir más rápido, concedería a los Nungal el uso de albarzil, perforadores mecánicos. Las amargi del Atzu poseían muchos. Estos grandes equipos mecanizados los habían usado para cavar túneles profundos que atravesaban el suelo en muchas regiones del mundo. Enlil parecía dividido entre el deseo de ver a Miss Nungal trabajando duro y de ser el supervisor del trabajo realizado sin problemas. Ninmá pensaba conseguir a toda costa la aprobación de su proyecto por el consejo. Si los trabajos llegaran a avanzar rápidamente, su programa en las montañas corría el riesgo de no tener el mismo interés. Enlil lo había entendido. Enlil lo había comprendido bien. Negoció mi presencia sobre Dukuk cerca de la colonia, por lo menos el tiempo que durará la edificación de la ciudad, porque Enlil deseaba hacerme al director de obra de los lugares. En esta condición, y bajo reserva que el proyecto sea votado, autorizó el envío de un albarzil a Edin, la llanura, cerca de Miss Nungal. Ninmá estaba atormentada y la preocupación era evidente por la forma en que ella se mordió el labio. Ann parecía obstaculizar su propósito. Ella extendió un mapa en el regazo de mi creador. Se trataba del esquema de la ciudad que ella designó como Karsak. Estaba dispuesta en terrazas y tenía un gran jardín donde crecían los árboles en abundancia. Este jardín iba a estar compuesto de puertos y plantaciones por toda la colonia. Los edificios debían ser fabricados con cedro. Madera disponible en estas montañas. Todo Karsak debía estar rodeado por una valla que protegería a la ciudad de posibles depredadores o incluso de los Ugubi, monos, pero también los Ugubi, género homo, que usaban ropa de piel y hermas de madera y que les gustaba posarse en las alturas para ver de lejos su caza. Enlil apoyó los propósitos de Ninmá y utilizó su arte de la palabra para aportar algunas precisiones al proyecto. Ambos querían construir edificios altos y un gran reservorio de agua para abastecer a las plantaciones y la comunidad. Tenían también que cavar caminos y canales de riego. Enlil se volvió a Mamitu y le pidió su apoyo para que le sea dado el secreto de las plantaciones que producen varias veces en el mismo Urbana, año. Mi madre le respondió que no se sentía concernida por este proyecto. Como la Divina Asamblea me negó el regreso de mi hija, él ya no cuenta con mi apoyo para ninguna cosa. Mi lugar no está con ustedes en las montañas. Él ya no es negociable como lo es la presencia de mi hijo contigo, le respondió con firmeza. Ansar se levantó como un piquete y él le respondió con coraje, que sea condenada oficialmente Mamitu Namu por el Consejo Superior. Que sea golpeada por la maldición y que sea excluida de nuestras asambleas desde este usted, día. Ansar levantó su mano derecha, todo el alto consejo se puso de pie sin haber sido preguntado si votó esta decisión. Solo Ninmá y yo no ratificamos la sentencia. No habían más partes del Consejo Superior, dime que no tenía 90 derecho a votar. Ninmá miró a mi progenitora con insistencia. Sin duda ella encontraba esta sentencia demasiado injusta, Enlil, totalmente eufórico, aprovechó este momento de exaltación para poner el golpe de gracia. Probablemente, no había visto que su compañera no le ha apoyado esta vez. Yo le pido a la asamblea que le sea conferido el nombre de Sagba Uno, maldición, para Mamitu Namu. Que ella lleve ahora la maldición conferida por el alto consejo. Más de la mitad de los votantes ratificó esta voluntad y mi madre salió de su asiento. Ella no pudo evitar comentarle a Enlil lo siguiente. Yo recuerdo cuando usted no era más que un fugitivo vulgar en Alucara. Mi descendiente, que es su creador, vino a mí para preguntarme qué debía hacer de ti, lamento que su corazón hubiera finalmente prevalecido sobre la razón. A pesar de las proezas de tu creador, los mestizos decididamente no son más que Alagni, clones, de primer orden y tú eres ejemplo de lo mismo. Yo te predigo un destino funesto, hijo mío, tú vas a terminar solo y atormentado para siempre, lo juro. Ninmá se levantó y dijo lo siguiente. Que la asamblea sea indulgente. La ira Namu es admisible, pero sus palabras superan sus pensamientos. Enlil es una creación maravillosa, que sea aquí alabado Enki Nudimud, Enki el clonador, por su prodigio. El público corrió una sola voz Nudimud. Mam salió de la sala exigiendo que la asamblea dejara el atzu después de la sesión. Sin ninguna duda, Dimege se acercó a mí y se sentó a mi lado en el asiento de su creadora. Un silencio insólito rondaba en la asamblea. La voz de mi creador rompió el silencio de la audiencia e invitó a Ninmá para continuar la defensa de su ambicioso proyecto. Esta última tuvo problemas para retomar su discurso. Enlil no estaba tan cómodo e hizo lo que pudo para sostener a su compañera. Por último, el proyecto fue aceptado con bastante facilidad, probablemente para disipar la tensión que persistía. Cuatro Miminud, grises, con las manos llenas avanzaron entonces hacia Ninmá. Platos de todo tipo fueron dispuestos a sus pies para agradecer a su ingeniosidad. Todos estaban dispuestos a beber el vaso de la fraternidad cuando Dimege solicitó al Consejo Superior tratar la cuestión de la distribución de las riquezas de Uras, la tierra. Ansar le aconsejó de arreglarse conmigo, le corresponde al amo de Lazu compartir sus riqueza con su familia maternal. Ansar nos miró a ambos y dijo. Enki le hará parte de los decretos inscriptos en el Mardukú. Muchos son los que se refieren al papel de la Samasutum con los Anuna. Tus hembras nos serán de gran apoyo. Ellas no escapan a estos decretos grabados en las placas de Kusis, oro, depositadas en el Atsu de Mulge, el astro negro. Cabe recordar que de acuerdo a uno, así como por accidente, el término sumerio sagra, anatema, maldición, juramento, posee como equivalente en acadio el nombre Mtu cuyo sentido es estrictamente lo mismo. Usted sabe hoy por qué, Tuomamite es un término que a menudo designa la violación de un juramento. También será utilizado por los Acadíos para designar al demonio hembra que personifica esta maldición, 91. Nuestro código vigente perpetrado por la actual autoridad de Anduruna, Sistema Estelar Jina'aul en la Osa Mayor, la presencia de este Santo Didabasar, texto de leyes, en Tiamate, el Sistema Solar, provoca su ejecución aquí en Uras y sobre todo este Sistema Estelar. Yo te invito, hija de Namu, a consultar el Marduku lo más rápido posible y tomar tus disposiciones para comandar a tus féminas para que se ellas se pongan bajo las órdenes de los custodios ejecutivos de este texto, Es decir, tu hermano Enkinlil, el venerable Satán, administrador territorial, de nuestro programa de fundación. En el futuro, hija de Namu, nosotros te damos la opción de mezclar tu aliento con el nuestro, porque esta pieza de seda que cubre su cara es un insulto al alto consejo. Mi hermana tuvo que quitarse el velo en el acto. Los miembros de la audiencia se pusieron de pie de repente, como para liberarse de esta sesión que había sido interminable y pesada. Dimeje posó sobre mí una mirada llena de compasión y sacó su Urkur de uno de los pliegues de su vestido de seda. Ella lo hizo girar, desapareció de nuestra dimensión y salió de la habitación. Un alboroto de indignación se elevó inmediatamente. Pocos de nosotros tenían un Urkur en Uras. Este objeto codiciado era muy envidiado. El tiempo había llegado de celebrar la Montaña del Cielo, que sería la bienvenida de los miembros permanentes Usumgalia Nuna en Uras. El vino corría a flote en honor de Ninma. El origen de esta bebida sólo podría provenir de Udu y Dimsa, Marte. Sin duda era allí donde Seda había sido enviada. Su presencia me hacía falta mucho. Me arrepentí amargamente de haber observado el protocolo establecido por Mam. Tantas veces nos habíamos entrelazados, sin unirnos directamente por la carne. Con frecuencia yo había besado sus párpados sombreados, así como sus finas manos y sus pies delicados. Sus labios habían tocado mis hey, pene, como pétalos suaves y su boca había devorado en numerosas ocasiones mi bastón de vida y el resto de mi cuerpo. Yo había deslizado a veces mi mano debajo de su falda abierta o bajo sus telas brillantes. Nosotros nos abandonábamos a las caricias más atrevidas. Lágrimas de frustración incluso habían invadido repetidamente los párpados Seyeth. Ella tenía que obedecer a Nanu. Si hubiera sabido que el destino nos iba a separar, desde hace mucho tiempo que hubiera sucumbido a su encanto magnético. Me habría unido a ella, incluso por la fuerza, y le hubiera comunicado el poder del Niaja. De ese modo, podríamos comunicarnos en secreto con la ayuda del Kinshaw, telepatía. Yo estaba allí, bebiendo con los individuos que no me correspondían. Los miembros de la asamblea eran considerados como seres sabios, sin embargo, ellos nos habían estafado con toda legalidad y nos habían humillado sin reservas. Definitivamente el Mardukú se había vuelto contra nosotros. ¿Hasta qué punto había yo sido manipulado por mis Kukú, ancestros? Finalmente entendí en ese momento que si tenía la intención de proteger aún más la familia de mi madre y la mía, tendría que jugar su juego con sutileza. Yo brindé teniendo cuidado de que 92 ninguno de ellos detectara los temblores de mis manos. Ellas no eran de todas formas como las suyas. Estaban unidos por una membrana de manera similar a las de mi madre y mis dos hermanas. La alegría ganó a toda la sala. Todos discutían el maravilloso proyecto de Ninma y de Enlil. Mis Nungal no tenían derecho a ninguna consideración. Ninma vino a brindar conmigo, ella notó que una agitación interior me había invadido. Ella me apretó el brazo y me aseguró ser mi aliada. Un ungüento vegetal brillaba sobre su piel. Ninma nunca había estado tan resplandeciente. Yo no tenía nada en contra de ella, yo la encontraba a veces conmovedora. Anne me invitó a unirme al grupo principal. Los Usumgal estaban ahí con Enlil. Karsar estaba en la boca de todos. Yo escuchaba con un solo oído. Mis sagra, chakras, estaban cerrados. Evité pensar con claridad, porque hubiera tomado el riesgo de rebelarme. Pero yo sabía que no podía quedarme allí. En ese instante, yo no tenía la más mínima idea del plan que iba a construir con el fin de salvar nuestro honor, y mucho menos del tiempo que tomaría. Pero sabía sin embargo que mi venganza sería terrible. 93 Capítulo 7 La fundación de Karsar todos se volvieron cuando se puso de pie para litigar. Ella Ninma habló de una manera rebelde, habló con fuerza. Con esta instalación vendrá la prosperidad. Un reservorio cerrado una trampa de agua, deberá ser establecido. La buena tierra será llenada de agua y debido a esta agua, la comida será abundante. Este edén perfecto lleno de agua deberá ser irrigado por un arroyo en cascada, Nincarsak Ninma habló, ella habló de la construcción de una casa luminosa en lo alto sobre la roca. Anwan estaba fuertemente opuesto, dos grandes copas de buen vino se vertieron por ella, y fue ordenado que se le trajera la comida que ella amaba. La dama serpiente había hablado a través de las lágrimas, habló de la bodega. Habló de la casa y de su jardín, de la conveniencia de su casa ubicada en las alturas. Habló de los recintos irrigados, de la construcción de caminos, de la construcción de una maternidad para las madres, su emplazamiento elevado. Ella habló de crear un huerto regado, con grandes árboles. Ella habló de examinar el suelo para la comida. Habló de la colonia soleada y regada. La colonia soleada cultivada y de su futuro, Anwan habló de la madre, la dama brillante, nuestra leal reina. Él dijo que no quería hablar de su mente brillante o su sabia bondad. Quería hablar de la mujer que había aumentado tanto la producción por la irrigación elevada a partir de los ríos divididos. La dirigente que había aumentado la cosecha de érgeles, nuestra reina que había triplicado la producción de frutas. La decisión del gran consejo había sido instalarse en el pequeño santuario elevado y construir la gran presa rebosante de agua, en Karzag o Arzag, donde se reunieron el cielo y la tierra, la asamblea celestial, los grandes hijos de Anu descendieron, los numerosos seres sabios, los Anuna, los grandes señores, todavía no había llegado, los granos sheesh de treinta días no existían todavía, los granos sheesh de cincuenta días no existían tampoco, la humanidad reptaba en sus moradas en cuatro patas. Comía hierba con su boca como las ovejas. Bebía agua de lluvia de los arroyos, en ese momento, el señor Enki le habló al señor Enlil. El padre Enlil encargó al señor del almacén de construir esta espléndida casa rodeada, la morada espléndida, la morada clara, el lugar con el agua de lo alto, en ese momento, el señor Enki le habló al señor Enlil, el señor Enki y el señor Enlil conversaron animadamente, las tablillas sumerías de Karzag o Arzag, extractos de las tabletas 1 y 2 datadas del tercer milenio antes de Cristo. Traducción de Christian Obrien en el genio de los pocos Las tabletas de Karzag o Arzag, fueron descubiertas al fin del siglo XIX en el momento de excavaciones arqueológicas en Nipur, en Irak. Es a un antiguo geólogo del nombre de Christian Obrien que se debe las traducciones definitivas de estos preciosos documentos. Muy pocas personas que se interesaban por las leyendas sumerías y por su cronología se aventuraron a evocar las tabletas de Karzag, porque contienen elementos inquietantes que revuelven las diferentes tesis edificadas hasta ahora. Por ejemplo, el hecho de que el antiguo 94 Anuna no se habrían establecido desde su llegada en la llanura mesopotámica, en Edin, sino sobre las montañas vecinas. Usted acaba de leer más arriba que el texto llama precisamente este lugar Edén, o Edin, que no menciona aquí la llanura, sino la columna vertebral, pico de la montaña, o el montículo sagrado o es decir el montículo brillante de Anuna en la Tierra. Existe, pues, la tesis del respetado Cecharia Sitchin, autor del décimo segundo planeta, que había planeado otro escenario citando puntos estratégicos o ciudades divinas que habrían servido como bases espaciales y balizas para las embarcaciones Anuna desde su llegada sobre el planeta, además, sabemos que Hinaagul Anuna utilizaban puertas estelares, pues no necesitaban balizas o pistas para ponerse. En cambio, evocamos en la introducción del primer volumen de las crónicas que las ciudades principales que se encuentran en Irak habían sido edificado en el lugar donde se encuentran vórtices atemporales y que esta práctica era acostumbrada en Hinaagul. Sitchin piensa que la fundación de las antiguas ciudades de los dioses se hizo desde su llegada sobre la Tierra. Las tabletas de Karsak lo contradicen categóricamente, ya que sobreentienden con razón que la vida en Karsak cubrió un período muy largo. El período antes de que Anuna se establezcan en la llanura mesopotámica. Usted sabe en lo sucesivo que este período está en relación con tiempo que pusieron a los Nungal, o Ijiji, a cavar ambos ríos que enviarían el agua a la llanura y que les permitirá luego a los dioses construir sus ciudades. Otro punto importante. Las tabletas de Karsak le atribuyen muchas veces a Nimma, denominada también Ninursak o Nin Karsak según las versiones, a una dama serpiente y a Enlil una serpiente espléndida con los ojos brillantes, esto debe ser terriblemente agochornante para los que no desean encontrar en los Jinagul Anuna a los hominoides de tipo reptil. Añadiré, que la antigüedad de las tabletas de Karsak es evidente. No sólo por el hecho de que vuelven a trazar bastante bien la llegada y el establecimiento progresivo de Anuna sobre la Tierra, por lo menos hacia 300 000 AC, sino que sobre todo por ineludible evidencia que hace que un personaje como Nimma esté colocado allí adelante, en una época cuando el femenino todavía gozaba de una autoridad considerable, privilegio que progresivamente se difuminará en el curso del tiempo y también a través de las diferentes redacciones de las tabletas Humero-Acadías, entonces sí, hace falta subrayar, las tabletas de Karsak efectivamente ponen en un estado lastimoso numerosas tesis elaboradas hasta ahora. Jirkuti Lanudimut Barra Dilimeimin Después de haber celebrado la ratificación del proyecto de Nimma, el Consejo Superior despejó el lugar y dejó nuestro Abzu. Yo pasé las Dana, horas, siguientes conversando con Mami Dimeje. La discusión fue tumultuosa. Mi madre y mi hermana me hicieron entender que yo no debía nunca esperar nada de mis Kuku, ancestros, y que tenía que ser más combativo. Mi progenitora aprovechó este momento para transmitir a su hija el contenido del Mardukú. Dimeje estaba fuera de sí. Conocer sobre las ordenanzas de este texto no le complacía. Ella se enojó contra nosotros dos. Nosotros le explicamos que nunca habíamos imaginado que los Usumgal y Anuna, para los que el texto fue redactado, aterrizarían un día en Tiamaté, el Sistema Solar. Dimeje contó que el Consejo de Amasutum de Naludkara no había sido alertado de la aprobación de tal Didabasar, texto de leyes. Al querer dominar y controlar todo, las Amasutum de Tiamaté, que en un principio no tenían ninguna relación con los Anuna, se veían ahora obligadas a trabajar para los miembros del Consejo Superior, exiliados aquí abajo. Después de nuestra discusión, yo quería pasar unas pocas Dana, horas, cerca de Mamitu. Pero ella me hizo observar que era hora de que me entregara más regularmente a la vía mística, 95. Donde la práctica ayuda a aumentar la energía sexual a través de la meditación. Su observación estaba llena de significado, por ahora, yo no tendría encuentros sexuales con ella. El camino místico es el que te va a enseñar a dominar tus emociones, mi hijo. Tú tendrás gran necesidad de ello cuando estés en la montaña con Ningma y Enlil, dijo ella con cariño. Ella añadió que yo estaba ahora vinculado a Seth y que nada ni nadie iba a perturbar esta verdad. Traté de dormir un poco, pero mi descanso fue agitado esa noche. Yo tenía una cita con Ningma y Enlil por la mañana. Algunos Dana, horas, después, despertarse fue difícil. Yo pedí un Magaban, nave de carga, y puse allí un albarcil, perforadora mecánica, y los viveres del Atzu. Acompañado de ocho Amarji, yo tenía también como objetivo liberar a mi fiel Nungal Ceruti, Tot, de su yugo. Dejé el aire perfumado y los aromas suaves de Salim. Nuestra nave nos llevó al mundo exterior. La extensión desértica se extendía hasta que se perdía de vista. Vimos grupos de Ukubi, género Homo, acampar en las orillas de los pocos cuerpos de agua disponible. Finalmente, las tierras adidas de Ledin estaban a la vista. Bajamos hacia el sur de las montañas, al pie de las cuales habían iniciado los trabajos tres y ti, meses, antes. Un espeso humo se elevaba del lugar donde se realizaba la labor. Los Miminur, grises, armados patrullaban el área de trabajo. Mis Alagni, clones, estaban cubiertos de polvo y de sudor. Puse mi mano en mi estómago como el espectáculo me molestó. Con un gesto, el albarcil fue aterrizado con estrépico. Los Nungal se dieron cuenta en ese momento que la llegada de este dispositivo podría cambiar la forma en que trabajaban. La racción de alimentos fue descargada a su vez por nuestras hembras. Yo me puse a buscar a Ceruti, Tot, en la amplia zanja. Los Nungal me reconocieron sin dificultad. Ellos invocaron mis diferentes nombres y me rogaron que no les olvide. Me sentía incómodo. ¿Qué más podía hacer? Yo no había estado muy presente hasta el momento, pero las cosas iban a cambiar pronto. El aire estaba caliente por el trabajo. El mundo de repente se puso a temblar sobre sus cimientos. El albarcil fue puesto en marcha y perforó el suelo con un ruido ensordecedor. Después de una ardua búsqueda, encontré a Ceruti, con la espalda doblada por el esfuerzo y la cara llena de arena. Me metí en la fosa y lo miré fijamente. El trabajo está terminado para ti, amigo mío, le dije. Él me dio una sonrisa torcida y balbuceó algunas palabras antes de saltar a mis brazos. Ceruti estaba completamente agotado. Yo lo saqué con dificultad de la zanja. Vi a los míos mirarme con insistencia. Todos estaban destrozados por la tarea. Yo hubiera querido arrancarlos a ellos también de esta pesadilla, decreté un día completo de descanso sin pedirle el consentimiento al Satán, el administrador. Les prometí venir más a menudo y les mostré, justo enfrente, la montaña del Dukuk donde yo iba desde ahora a trabajar en nombre del Consejo Superior de Anduruna. Los Miminu, Gris, cedieron al pánico cuando los trabajos se detuvieron 96 súbitamente. Ellos vieron a mi encuentro para pedirme una explicación. Yo les respondí que vayan a lamentarse al Satán Menlil. Las hembras, Ceuti y yo salimos de la Edin, Planicie, a bordo de nuestra nave de carga y retornamos al Atzu. Ceuti estaba agotado, sus ojos se posaban en el vacío. Yo no le dije ni una palabra ya que no había nada que añadir. A nuestra llegada a la capital, me instalé en la Cámara de Seet. Este lugar de tranquilidad no iba a servirme más que por un tiempo, mis responsabilidades cerca de Ninma y Enlil me obligaban a trasladarme a la Dukuk, montaña sagrada. Le rogué a Ceuti para que descansara y le pedí que administrara mi dominio con mi madre y mi hermana durante mi ausencia. Retomé luego la dirección del mundo exterior a bordo de un Gijirla. Ninma y Enlil me esperaban al pie del Dukuk, montículo sagrado. Teníamos que encontrar el sitio y hacer un balance de los trabajos. Enlil parecía irritado, su compañera estaba sonriendo. Frente a nosotros, en Edin, la nube de polvo que indicaba el progreso normal de los trabajos no se elevaba por el cielo. Enlil me hizo el comentario de solicitarle, en el futuro cuando yo tomara tales decisiones. Una expresión de omnipotencia se leía en su mirada. Ninma le cortó con un tono ampliamente burlón. Ella le hizo la reflexión de que los Nungal no eran Adam, animales, y que necesitaban un descanso como todos nosotros. Enlil parecía más dócil cuando estaba cerca de su compañera, nosotros nos elevamos a bordo de su avión e hicimos una inspección desde las alturas. Las copas de los cedros tocaron nuestro disco volador. Ninma quería que la ciudad estuviera situada en las orillas de uno de los muchos ríos, lo que simplificaba nuestra búsqueda. Cuando encontramos el sitio ideal, nos pusimos de acuerdo sobre la forma de proceder. Yo iba a ocuparme de la supervisión de las obras y Enlil de la administración social de la colonia. Al día siguiente, yo reagrupé a la mayor parte de misanuna de doble polaridad y el máximo de especímenes de la misma naturaleza junto con las tropas de mi creador. Teníamos que asegurar los servicios de trabajadores diligentes. No poseíamos más que herramientas rudimentarias, aquellas que dispone un exiliado cuando uno va a parar a una isla salvaje y desconocida. Apenas habíamos sido asistidos por la tecnología Amarji. El proceso de construcción fue decidido por Ninma. Karsak debía ser fabricado con estructuras de madera, fundamentalmente en cedro y compostes verticales. Ninma estaba impaciente. Tallar la piedra a mano habría tomado un tiempo considerable, sólo el uso de la madera disponible en estos bosques permitiría cumplir con los plazos que él ya se había fijado. Mam conocía el saber argal de la fundición de la piedra, pero yo me abstuve de hablar por la simple razón de que mi progenitora había sido totalmente expulsada de la sociedad Jinabagul. 97. Ninma estaba preocupada. Era crucial que ella satisfacerá a An de manera absoluta. Nosotros tálamos muchos árboles para despejar la zona habitable al máximo. Los Anuna de doble polaridad llevaron a cabo un trabajo notable. Mientras que los troncos de los árboles eran apilados progresivamente, me di cuenta de que los planes de Ninma no preveían ninguna estructura que protegiera la madera exterior de la intemperie. Si bien era importante construir lo más rápido posible, estaba fuera de cuestión tener que reconstruir los hogares cada cinco muana, años. Así que concebí el desarrollo de un sistema de ventilación de vacío en cobre alrededor de las paredes que estaban expuestas directamente al viento y la lluvia. Yo hice venir el metal precioso desde el Abzu. Nosotros íbamos a necesitarlo también para los techos. Para los edificios más importantes, como la morada de Enlili y el almacén principal donde nosotros íbamos a almacenar las cosechas de la colonia, yo preví muros de piedra. Hice trasladar las piedras talladas del mundo subterráneo junto con el cobre. Las amargi poseían grandes cantidades en reserva. Mis actividades en el Duku, Montículo Sagrado, me animaron a explorar las montañas de forma rigurosa. Yo fui confrontado con diferentes especímenes Ukubi, género Homo. Enlili estaba por eliminar sistemáticamente a todos los individuos que merodearan muy cerca de los edificios. Ninma y yo habíamos logrado disuadirlo, argumentando que eran completamente inofensivos, hecho que yo no podía certificar formalmente. Algunos registros escondidos en Mijircu mostraron varias tribus de Ukubiadam, Homo erectus, con armas de madera en la mano, listos para luchar contra los Kingu rojos. Las amargi tenían una tal aversión al encuentro de los Kingu comedores de carne que habían dado la facultad a algunos de ellos para defenderse. Los que vagaban por las montañas parecían totalmente pacíficos. Cuando los trabajos comenzaron en el Duku, Ninma había regresado una vez más a Udu y Dimsa, Marte, por dos y ti, meses. Enlil se había quedado conmigo y pasaba su tiempo comprobando el estado de las labores y viendo todos mis movimientos. Sin embargo, su pasatiempo favorito consistía en vigilar, con la ayuda de una lente de aumento, el avance de los trabajos en Eddin. Cuando yo estaba con Miss Nungal, podía estar seguro de que el Satán, administrador territorial, nos espiaba con obstinación, un día, mientras yo estaba trabajando en el sistema de riego que abastecería nuestra ciudad y su agua de cultivo, Enlil vino a mí y me señaló que él venía de recalcular la ruta del río que estábamos cavando debajo. La evaluación inicial parecía errónea, porque este río único no parecía capaz de abastecer de agua a todos los de Irana, puertas estelares, dispersos en toda la longitud de la Eddin. Si nosotros respetamos lo que estaba previsto, el río debería, 98, obligatoriamente seguir un trayecto sin uso, demasiado enredado para que el flujo se haga para bien. No nos hace falta un río, Enki, sino dos. Me dijo. Dos. Yo lo había relevado, pero me había abstenido de señalarlo por temor de ver el trabajo en Eddin duplicarse súbitamente. Hice la observación a Enlil que podíamos muy bien no proporcionar prociudades a cada Irana, puerta estelar. Él no tenía la misma opinión y el tono subió rápidamente. Esto derivó como resultado en que sólo el Consejo Superior podría resolverlo y que tendríamos que esperar a la próxima sesión. Era inútil insistir más, porque yo esperaba que este proyecto de los dos ríos fuera concedido a Enlil. Hasta entonces, el trabajo puede proseguirse en Eddin, la planicie, en vista de que la primera Irana se encuentra todavía cerca de tres sus, 32,4 kilómetros, de distancia, agregó Enlil. Recordé los consejos de Mamitu antes de mi distancia en Enlil. Partida hacia el Ducu, Montículo Sagrado. Pon Amkiagna, amor, en todo lo que tú emprendas, mi hijo, y verás que Amkiagna volverá a ti inexorablemente. Sin duda ella tenía razón. Sus doctrinas provenientes de Gaxisa, Entes, Sirio, me parecían familiares, pero a veces tan, difíciles de aplicar. Signos arcaicos sumerios y babilónicos utilizados para inscribir el término Ed y no Edén. Vimos que estas dos frases evocan a la vez. La llanura. La estepa pero también la espina dorsal o también la cresta, de una en montaña. Los dioses del panteón sumerio empleaban estos dos vocablos para denominar respectivamente la llanura que se extiende al pie de su montaña sagrada, pero también Karsad, su ciudad en las alturas. Alturas Christian Obrien, R, 8, observa con razón que el signo 8, arcaico sumerio, a la izquierda, indica claramente ríos e irrigaciones que provienen de una fuente encascada. Con el fin de diferenciar estos dos lugares próximos uno del otro, deliberadamente escogimos nombrar a Esco Karsad igual Edén, el jardín de Ninmá, y la llanura igual Edén. La idea expresada sobre el signo arcaico proviene de la antigüedad, porque este pictograma muestra ríos que provienen por los bajos, el sur, ahora esta orientación está invertida, porque hoy los ríos del monte Taurus no que fluyen más el sur hacia el norte, sino por el sentido contrario. Yo me sumergí en la tarea de disipar mis dudas, para olvidar los dolores que me golpeaban en la espalda y los hombros. Los Anuna de doble polaridad son trabajadores por naturaleza, y Karsad se levantó progresivamente. Estos últimos me denominaron Sirim Gal 1, maestro albañil. Otro título absurdo. Sin embargo, sus múltiples consideraciones eran bienvenidas, porque alejaban de mi mente el hecho de que Enlil estaba con frecuencia sobre mi espalda. 1. Precisemos que el término sumerio Sirim Gal, dueño albañil, posee el mismo signo arcaico que el nombre Sirim albañil, musga, reptil poderoso, habitualmente atribuido sobre las tabletas Enkia, soberano de la Atsu, el abismo Sobea, terrestre. 99. Cuando mi empleo del tiempo me lo permitía, a veces me iba de Karsak para un pequeño chapuzón en el mar del este. El elemento líquido es vital para mí y para toda la familia de mi madre. Seth me dijo varias veces que el agua ocupaba una gran parte de los diferentes mundos de Gaksisa, Sirio. Nuestras manos palmeadas revelaban nuestra afiliación con nuestros hermanos Abgal. A menudo inspeccionaba el cielo y sus nubes. ¿Dónde estaban los Kingu, reales? No todos estaban ocultos bajo tierra, sólo unos pocos desertores habían solicitado asilo. Los otros, a saber los líderes, debían sin duda espiarnos. ¿Por qué no intervinieron ellos y dejaron que extranjeros se establecieran en su territorio de caza? Uno de los registros de man me había enseñado que tenían el hábito de utilizar las derana, puertas estelares, de Edin, la llanura, para ir más rápidamente a Cancala, África, su despensa principal. Sin embargo, desde que estoy sobre Uras todavía no observé ningún Kingu en Edin, acabábamos los armazones de los edificios principales cuando Minma volvió de Udu y Dimsa, Marte. Había abreviado su estancia cerca de mi creador para verificar el avance de los trabajos antes de la llegada de los altos dignatarios Ginahul. Nos entendíamos bastante bien, ella y yo. Esperaba el buen momento para hablarle de Seti y preguntarle novedades de ella. Ninma estaba admirada frente a su obra. No voy a esconder que su presencia fue para mí un alivio, Enlil iba a poder ocuparse de ella y olvidarme un poco. Cuando los altos dignatarios de mi creador descendieron a Uras, acabábamos de terminar la fijación de las placas de cobre en los techos. Todavía había mucho trabajo por hacer, como laboratorio Ninma pero Karsak era habitable. Una fiesta se llevó a cabo para celebrar el Edén Sagrado, el Pico Sagrado, de la montaña. Dimege fue invitada a asistir, pero no nuestra progenitora. Mi hermana estaba agitada. Ella parecía elevarse por alguna razón que desconocía. Tenía ganas de ver el Atsu Yamamitu, pero todavía tenía mucho que hacer Karsak. La ceremonia fue celebrada en honor de los tres creadores de la ciudad divina. Ninma, Enlil y yo mismo. Enlil sacó provecho de la presencia de la Divina Asamblea para presentarle su proyecto de un segundo río en Edén. La idea fue aceptada sin ninguna vacilación, a pesar de mis protestas. Dimege nos desvió súbitamente de esta polémica e hizo una demanda especial al alto consejo, una demanda estupefaciente de la que ya me había hablado antes. Cuando los trabajos en Edén estén terminados, reclamo la responsabilidad del Masanse, ganado, y del conjunto de Adam, animales, que se encargará de prestar asistencia a los Jinaabulderukú en sus trabajos de labranza. Pidió. Enlil encontró sin duda en esta demanda una ocasión para desembarazarse de una tarea molesta y sin ninguna camada ventajosa para un gran Satan como él. El alto consejo probablemente pensó que Dimege había consultado el Mardukú y que había sabido situarse con relación a él. Bajo el efecto de la alegría y del alcohol que fluía a flujo, la asamblea, teniendo una pasión incontrolable, aceptó la petición. Cien. Ella también le atribuyó a mi hermana el título honorífico de Munusliya I, denominación que no le disgustó. Todos habían estado bebiendo mucho menos yo, porque nunca he estado centrado en las bebidas que se suben a la cabeza. De hecho, siempre me caen mal. Salí de la ciudad y no podía dejar de ver la columna de un Moedin. Minungal no estaban en la fiesta. ¿Cómo iba a decirles que había otro río que cavar? Dimege se me acercó, un vaso en la mano y fijó su mirada en Edin. Toleraba el alcohol como poco de otros. Su mirada vagabundeó algunos instantes sobre la nube arenosa más abajo. Verás, mi hijo, verás que no soy una ingrata. Poseo una paciencia inusual y le agradecerás a tu hermana un usted, Día, y se fue de nuevo hacia las fiestas. Ninma también vino a encontrarme sobre el borde de la montaña. Estaba completamente ebria, la comparación con Dimege era edificante. Se quejó de mi ausencia cerca de otros y quiso tirarme hacia Karsak. Le resistí y saqué provecho de este momento de debilidad para interrogarle sobre el lugar donde estaba secuestrada Seet. Mi novia estaba sin cesar en mi cabeza y su ausencia se volvía cada vez más difícil de soportar. Las intenciones de Ninma fueron un poco embrolladas, pero comprendí que mi hermana estaba ahora sobre Udu y Dimsa, Marte, y que actualmente se escondía en clandestinidad. Parecía colaborar con discípulos de Ninma para trabajos de cosecha, pero no comprendí bien con qué fin. Sin duda para alimentar los ejércitos de mi creador. Enlil no tardó en reunirnos. Comprobó el estado de su compañera así como sus excesos verbales. Le rogó que regrese cerca del alto consejo y me lanzó una mirada acusadora alejándose. «Eres muy susceptible, mi Alagni, clon», le lancé a Enlil. Este último exclamó con fuerza y sin voltearse. «No eres mi progenitor». Yo sonreí. Me lo gustaba molestarlo cuando esto era posible, con el objeto de poner la verdadera historia de nuevo a su lugar correcto. Pero, él no lo entendía de ese modo y mis cucu, antepasados, siempre hicieron oídos sordos sobre este asunto, para no irritar al gran Satan. Los últimos rayos del astro de vida hicieron brillar a Karsak con un color ocre. La base del aire de vino súbitamente fresca. Las antorchas de resinas fueron encendidas una a una a lo largo de las murallas de la ciudad. La luz del día comenzó a declinar y la oscuridad cubrió gradualmente la gran Edín, planicie. Algunos fuegos se encendieron a continuación. Los Nungal estaban a punto de comer después de un duro día de trabajo. Mis ojos miraban de nuevo a Karsak. Hice un inventario de los trabajos a realizar de forma rápida. Los más importantes eran el gran depósito de alimentos a completar, el laboratorio de las Ninti, sacerdotisas de la vida, los canales de riego y el gran reservorio de agua a uno. Munus Lilil, literalmente la hembra que lleva el soplo, a saber el soplo de vida. Este término es el equivalente sumerio del acadio Lilitum, Lilit de los textos hebraicos. Ya comprobamos que Dimme G. Pilar Sombrío también tenía como equivalencia en acadio el nombre de Lilitum, cuyo origen proviene justamente del sumerio El Tisoplo de Vida.